Buenas tardes a todos, como siempre una alegría, una alegría compartir un espacio de crecimiento y estuvimos viviendo la Lomas Marketing Week y hoy tenemos un bonus track de la Lomas Marketing Week. La verdad tuvimos una semana extraordinaria con una activa participación de estudiantes y disertantes y nos quedaron algunas cosas, algunas cosas muy interesantes. Y también hemos reunido hoy las cátedras de Marketing y Dirección General porque tenemos un tema que además de ser fundamental para la formación de licenciado en la administración tiene que ver con la posibilidad de estar en contacto con disertantes de otras geografías cercanas a nosotros pero diferentes. Nosotros vemos el fenómeno del management en todo tipo de organizaciones y entonces hoy vamos a hacer como una linda conjunción. La conjunción es el marketing por un lado y la pequeña y mediana empresa y empresas familiares por el otro. Entonces vamos a tener una jornada donde vamos a comenzar hablando del marketing en las pymes. Y entonces vamos a tener algo que es muy muy bueno que es la posibilidad de estar dialogando en primera persona con especialistas del tema y que además están en geografías que para nosotros son muy muy interesantes como puede ser en este caso la provincia de Tucumán y todo lo que es la zona norte de nuestro país. Entonces tuvimos dentro del Lomas Marketing Week una disertación muy interesante de Andrés Ceballos. Ya Andrés es un amigo nuestro de la casa. Ya ustedes lo conocían por los videos. Saben que es un destacado profesional, profesor, disertante internacional. Y el otro día quedaron muchas preguntas, quedaron muchas preguntas y la verdad que yo les prometí en ese momento que en algún momento íbamos a darle paso a esas preguntas. Y en general un poco para reforzar lo que siempre pienso del marketing, que las promesas se cumplen porque la marca es una promesa y nosotros somos una marca, Marketing Lomas. Tenemos que cumplir la promesa y hoy queremos cumplir la promesa. Gentilmente Andrés nos va a acompañar. Y hoy Andrés estamos más en el living, ¿viste? El otro día un poco nos veía a todo el país, ¿no? Hoy estamos en el living. Nos gusta mucho que estén los chicos que puedan dialogar con vos. Entonces, dos cositas para conocer un poco más de vos. Algo conocemos, pero contanos un poquito más quién es Andrés Ceballos. Y después sí, vamos a dar paso a las preguntas que quedaron del otro día. Y después vamos a dialogar un poco sobre el tema Empresas Familiares, donde vos tenés mucho que decirnos. Bueno, ya que estamos todos, los vuelvo a saludar. Bueno, buenas tardes. Esto es como estar en un anfiteatro, ¿no? Como estamos en un anfiteatro, entonces la pregunta obligada es saber si se escucha bien en el fondo. Si no hablo más alto. El chiste cierra si me ven parado porque soy muy alto. Entonces ahí cierraría si hablo más alto. Pero bueno. Bueno, como les comenté, los que pudieron escuchar, sí, efectivamente, soy de Tucumán, soy del norte. Este, prácticamente el 80% de mi actividad profesional la he desarrollado durante más de 20, ya este año se cumplen 25 años desde que empecé a estudiar y trabajar, dedicado al marketing. Este, he pasado por otras áreas también, en otras empresas, estuve en finanzas, estuve en logística, en administración, pero siempre con foco en marketing. Y he trabajado, les diría que también un 70% en empresas PyME, este, y un 30% en compañías grandes. Este, he vivido en Tucumán, he vivido un tiempo en Buenos Aires, este, he viajado bastante. Hace unos años atrás decidí emprender la idea de poder salir a contar experiencias y a transmitir conocimientos al exterior. Estuve en Costa Rica, estuve en Colombia, estuve en Ecuador, en Uruguay. Este, la verdad que fueron experiencias espectaculares para mí. Y creo que todo el camino recorrido siempre fue la idea de conocer a alguien más, ¿no? En marketing, uno trata de tener una, yo aprendí a tener una buena agenda de relaciones, porque en definitiva, digamos, más allá de lo que puede significar conseguir un trabajo, hacer un negocio, etcétera, está bueno conocer gente porque está bueno conocer cultura, en definitiva. En marketing, yo cuando estudié, me parecía que el secreto de esto era eso, ¿no? Conocer culturas, en definitiva, porque es, lo que nosotros hacemos es como que termina yendo hacia eso, o sea, tratar de entender a las personas cómo resuelven su día a día, y tratar de entender por qué son como son. Yo, este, había una materia que tenía, que se llamaba Antropología del Consumo, no sé si existirá todavía Antropología del Consumo, y hablaba mucho de esto, ¿no? De lo que era, cómo se iban desarrollando las sociedades de consumo, pero desde la visión de la antropología, es decir, imagínense, desde el 1500 en adelante, cuando, cuando en 1492 llega Colón a América, aparece de alguna manera el primer tipo de capitalismo, ¿no? La globalización llegó de, prácticamente, de ese modo. Entonces, de ahí en adelante uno trata de, siempre me pregunté esto, de saber cómo eran otras personas, otras culturas, y Gabriel los otros días me preguntaba algo que era bastante interesante, ¿no? Si había diferencias entre un salteño, un tucumano, un jujeño, más allá de esa cuestión de rivalidad que podría existir, por decirlo así, o de ese celo que puede haber entre provincias, si la empanada tucumana es la mejor o la salteña, qué sé yo, cosas así, en sí somos distintos, somos distintos, hay diferencias. Yo viví, toda mi adolescencia, de llamarle así, y niñez, la hice en Salta, yo me fui de muy chico, de acá por una cuestión del trabajo de mi papá, así que me tocó irme a Salta. Y volví ya para hacer los estudios, y bueno, conocí una tucumana y me quedé acá. Y sí hay diferencias, hay diferencias en la cultura, grandes diferencias, por ejemplo, el sentido de lo que sería el gauchaje salteño no se lo siente en Tubumán como es en Salta, ¿sí? Las festividades del gauchaje salteño en Tubumán no existen, más allá de que nosotros tenemos el 9 de julio, pero no se vive del mismo modo. O sea, para que ustedes se den una idea, 16 y 17 de junio en Salta es una fecha, hoy es una fecha patria nacional, ¿sí? Que es la muerte de Güemes, y se lo vive con mucha emoción. Y eso forma parte de la cultura de ellos, y eso hay que entenderlo. Entonces, al momento de pensar estratégicamente, sin duda que hay diferencias. Y Jujuy lo mismo, Jujuy tiene el éxodo, que también configura una cultura totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas fueron las que a mí me llamaron mucho la atención, y así fui desarrollándome profesionalmente, y así fui aprendiendo, hasta que un día me tocó trabajar en Buenos Aires. Llegué de la mano de alguien muy amigo, que Gerardo lo debe conocer, el otro día se lo nombré a Gabriel, a Germán Llunes, ¿sí? Que es presidente de la Asociación Argentina de Publicidad. Sí. Él me, digamos, a través de él conocí gente, y logré entrar en una agencia como Abas. Para mí, creo que para la gente de marketing, los que hoy estudian ustedes administración, y los que elijan hacer una especialidad como marketing, para mí era fundamental trabajar en agencias. ¿Sí? O sea, yo no podía concebirme en marketing sin haber pasado por agencias. Había pasado ya por marketing, y era como una deuda pendiente que tenía conmigo, así que decidí irme a trabajar seis meses a Buenos Aires en Abas, y hacer carreras allá. Yo ya había dejado una gerencia de marketing en una empresa, salía de Sencosud, de haber manejado un centro, el lanzamiento de un centro comercial aquí en Tucumán, y el desarrollo de un centro comercial en Salta. Entonces, bueno, me surgió la oportunidad de irme a Abas, y me fui, y ahí entré como director regional, manejaba cuentas del NOA, y también manejaba cuentas de Uruguay, alguna de Bolivia, y bueno, y estuve ahí seis meses trabajando, y para mí fue una experiencia que me voló la cabeza, trabajar en la agencia. Creo que conocer lo que es, encima Abas es una agencia integral, porque tiene digital, tiene deporte, tiene la unidad de negocio de sport, tiene creatividad. En esos momentos, cuando yo entré a trabajar, recién aparecía la unidad de negocio internet, por decirlo de alguna manera, y a mí me dio, me aportó un conocimiento que me marcó de por vida, y me ayudó de por vida, porque yo de ahí arranqué solo, me independicé, estuve 12 años trabajando solo. Y la base esa que me dieron, pasar por empresas pymes, por empresas grandes, y por una agencia, creo que me dio el conocimiento como para animarme yo, y lanzarme de una manera independiente, y el conocimiento, fundamentalmente las herramientas, la forma de presentar, de vender, de entender, de analizar, creo que yo se los digo a todos, con los que converso, que son estudiantes, o que están arrancando, hay que hacer un paso por agencia, porque es muy importante. Es más, creo que en agencias aprendí mucho más de estrategia, de marketing, que lo que podría haber aprendido en una empresa. Yo siempre decía que para mí las mejores personas de marketing estaban fuera de las empresas y no dentro de las empresas, porque el potencial de un tipo que se dedica a marketing, y que realmente tiene talento, en una empresa, muchas veces, por una cuestión de política, presupuesto, cultura de la empresa, es como que se ve coartado, y se ve coartado. En agencia hay mucha más libertad de trabajo. ¿Por qué? Porque la razón de vida de una agencia es el cliente-empresa. Entonces tenés que salir a la búsqueda y tenés que mostrar todo tu potencial y tu capacidad para captar clientes. Entonces, y desarrollarlos y sostenerlos en el tiempo, ¿no? Y creo que me quedé seis meses trabajando, vivía ahí cerquita de una zona que ustedes deben conocer muy bien, que es el cuartito de la pizzería, ahí prácticamente pasaba mis almuerzos, meriendas, cenas, todo, porque soy fanático de la pizza porteña, me encanta. Entonces vivía ahí metido, y en la esquina eran las oficinas, y vivía a dos cuadras. Y bueno, fueron seis meses que fueron difíciles, porque yo tenía esposa e hijo, y me costaba viajar, ir, venir, visitar los clientes y todas estas cuestiones, preparar, preparar. La agencia también, eso es algo que te aporta, es mucho profesionalismo, tenés que ser muy preciso en la agenda de trabajo. Por ahí tienes ciertas flexibilizaciones que vos te vas tomando tus tiempos, porque también se hace una cuestión medio especulativa, ¿no? Al momento de decir, bueno, presento antes que finanzas para que me aprueben, y quedar calzado en el presupuesto, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es algo propio de las empresas en general. Entonces, bueno, eso fue mi experiencia laboral. Estuve, como les dije, 12 años trabajando solo. Arranqué, yo tenía una excelente relación con la gente de Abas, así que cuando me fui, arranqué con dos cuentas que para mí fueron un inicio, el que me ayudó para los 12 años que trabajé como independiente. Trabajé para Goodier Argentina y para la marca Ala Unilever. Y la verdad que era difícil para mí pensar que alguien iba a entender cuál era el trabajo de un marketinero y no de una agencia, porque yo intuía o creía que el marketing sin la agencia era como que estaba descolgado como asesor. Y sin embargo logré ubicarme bien, ¿no? Logré ubicarme bien porque entendí siempre cuál era mi trabajo en marketing y cuál era el valor que yo podía aportarle a clientes como esos. Y un día que yo estaba bastante, había logrado estabilizar ese emprendimiento, funcionaba financieramente, cerraban los números, podía comer o eso, prácticamente, empecé a ver, bueno, hay que ampliar la cartera de clientes y la opción eran las empresas pymes de acá de la región. Y obviamente empecé a buscar empresas pymes que tengan la posibilidad de pagar un honorario como el que es el del área de nosotros, ¿no? Porque al decir, no somos una agencia de publicidad, sino que te venimos a aportar valor en cuestiones de marca, comercial, herramientas para potenciar lo comercial, era medio complicado. Entonces, este, encontramos esos clientes, logré armar un grupo de clientes de Salta, de Santiago, de Jujuy, y obviamente de Tucumán, que me permitieron poder desarrollarme mejor y la experiencia fue, para mí, la más grande, llevar todos los instrumentos y las herramientas de las grandes compañías a ese tipo de empresas. Y ahí entramos en una etapa en donde empecé a entender lo que era transformar la cabeza de un empresario pymes. Un tipo que corre todos los viernes detrás de los bancos, ¿sí? Porque también es un emprendedor, tiene proveedores, se tiene que sentar, si tiene gerentes, se tiene que sentar con los gerentes, y aparte interviene el yerno, la hija, el hijo, la esposa, las ocasiones, en fin, un sinnúmero de jugadores que entran ahí y que son parte de las decisiones. Entonces, por ahí, me pasaba cuatro horas de reunión escuchando que el hijo le había ido mal con un emprendimiento. Entonces, era más una catarsis que una asesoría, pero después enganchábamos en el trabajo, ¿no? Se enganchaba siempre, trataba de irlo llevando por lo profesional. Y eso, digamos, para mí es un enriquecimiento, me aporta conocimiento, y a mí me gusta todo documentarlo. Yo tengo un pequeño blog en el que subo algunas columnas y escribo, y un día conocí una persona que fuimos muy, somos muy amigos, un profe de la Universidad de Belgrano, que me dijo, mira, todo eso lo podrías canalizar en conferencias, esas experiencias. Y como siempre fue un tipo bastante de dedicarme al estudio, a la lectura, este es parte, lo que ven ahí atrás es parte de la biblioteca que tengo, y de cruzar, y de cruzar el conocimiento, ¿no? No quedarme siempre con la idea de leer a Seth Godin, o de leer siempre, qué sé yo, a los tradicionales del marketing, ¿no? Siempre me gustó cruzar. Entonces, un día me crucé a la sociología, me metí en sociología, me reuní con sociólogos, con filósofos, con historiadores, viene de mi casa, mi vieja es historiadora, mi papá era jefe de publicidad en Coca-Cola, o sea que se conectaba todo, ¿no? Prácticamente. Y me fui metiendo en eso, y fui aprendiendo, y fui preguntando, y la curiosidad creo que hace a la gente de la publicidad, del marketing, es como que la curiosidad es parte de eso, de descubrir cosas nuevas, y fui preparando, y un día decidí invertir en una inversión que me sirva a mí como para tener una idea de qué era lo que venía. Eso fue, para que se dé una idea, en el año 2010, 2010, y decidí invertir como estudio, digamos, como independiente, decidí invertir en un estudio de bienestar. Yo no quería investigar sobre felicidad, pero quería investigar sobre bienestar. Investigar sobre bienestar en el NOA, es como que termina siendo una, la información termina siendo muy interesante, porque me abrió nuevos mercados. Y cuando lo presenté, ese trabajo, me lo terminé presentando en una universidad de acá, se llama Universidad San Pablo, ¿sí? De Tucumán, que es una universidad que está muy orientada a las ciencias sociales, y tiene la carrera de licenciatura en ciencias políticas. Y ahí terminé conociendo políticos que me fueron a escuchar. Cuando hablé a un político de lo que era el bienestar, era como que les estaban tirando de los pelos, porque muchos de los que estaban escuchando eran ministros, secretarios del gobierno, y ahí me invitaron a participar. Y no realizo acción política, sino como asesor, y cuestión que a partir de ahí entré como asesor del gobierno en cuestiones de marketing. Entonces, uno dice, che, pero, a ver, el marketing en política, o se cree que es campaña, se cree que es la publicidad del político, y en realidad no. En realidad no, en realidad es un... El marketing, desde el análisis, es un estudio profundo de cómo un gobierno puede aportar valor. ¿Sí? En campaña es, digamos, el apoyo a la construcción de una marca de un político. Y así llegué, trabajando en estas cuestiones, me tocó ser una especie de auditor o analista de lo que es marca Tucumán. ¿Sí? Y a través de todo esto estuve en cultura, en turismo, y a través de todo esto un día me dijeron si me animaba a ser director de una campaña. Y me animé, me animé, armé un equipo, un equipo de gente, traje gente de Córdoba que era muy buen publicitario, gente que había conocido yo en agencia, los presenté y armamos un equipo. Armamos un equipo y nos pusimos a trabajar. Y ahí me metí mucho en lo que es la semiología, ¿sí? La construcción de los símbolos. Y traté de hacer un trabajo de marketing mucho más estratégico. Y ganamos. Ganamos. Nos fue bien, nos fue muy bien. Yo no había pasado nunca por eso. Había pasado por la experiencia de tener el resultado de una elección a las once y media de la noche y a las doce de la noche estar en casa de gobierno con el gobernador, estaba, era el, ya me pierdo las fechas, pero era cuando Scioli era candidato a presidente. Y haber estado ahí viendo cómo era todo ese mundo que yo no conocía porque yo era del sector de las empresas, no tenía idea de cómo era todo ese, todas estas cuestiones. Y lo viví, lo viví. La verdad que todo eso alimenta, ¿no? Todo eso alimenta la experiencia, el conocimiento y hoy se lo puede contar, digamos, cómo fue. Andrés, discúlpame porque nos gustaría que entren muchas preguntas. Sí, dale, dale. Quisiera dar pase a Verónica y a Néstor para que los chicos pregunten. Y de ahí no lo estoy. No, te sugiero que las respuestas sean cortas, un ida y vuelta. Nosotros, por ahí, estamos con vos la primera vez así. Nosotros en un formato televisivo de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Las respuestas no deberían ser de más de dos minutos. Tú, ida y vuelta. Bueno, vamos a las preguntas. Vamos, 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 vamos. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Estas habían quedado del evento del Marketing Week. Sí, esta había sido formulada por Zoologin, por Enza Ruggi, había consultado. ¿Qué considerás que valoran más los clientes al momento de elegir un producto? ¿Qué considero que valora más el cliente al momento de elegir producto? A mí lo que me parece es que sigue teniendo fuerza el concepto de marca en el producto. Lo que nosotros hemos vivido en este último tiempo, y cuando hablo de último tiempo son la última década, a mí me parece que hubo una debilitación de las primeras marcas. El contexto económico y social, el nacimiento de nuevas generaciones, la llegada de nuevas generaciones a las adhesiones de consumo, me parece que de alguna manera ha reestructurado o ha reformateado, por decir así, el concepto de la primera marca. Yo creo que lo que ha cambiado principalmente es el modo de elegir, el modo de elegir de la gente ha cambiado. Antes nosotros cuando pensábamos en atributo de marca, o vamos a la... Yo hablo mucho en concepto de marca, pero cuando hablábamos de producto, la gente elegía racionalmente lo que podía satisfacer una necesidad concreta. Quita manchas, quita manchas, punto. Y de ahí empezaba a elegir cuál era el quita mancha. Hoy la funcionalidad y la tecnología lo que han hecho es reformatear los mercados, han reformateado la forma de elegir la marca, y puede ser un quita mancha, pero también que sea jabón. Entonces eso ha ido cambiando notablemente en la forma de elegir de la gente. Y lo que mandan en los mercados latinoamericanos, para mí, a mí me gusta llegar, meterme a los supermercados, ver qué pasa, cómo elige la gente, etc. Hoy, desde hace unos 5 años lo vengo viendo, el precio manda, han caído, ustedes lo pueden vivir mucho en Buenos Aires, han caído muchísimo en los puntos de venta de cercanía, por lo tanto las marcas, los de proximidad, por lo tanto las marcas están mirando otras estrategias en la góndola. Entonces me parece que hoy la forma de elegir de la gente, primero, en contexto de crisis, tracciona el precio, y segundo es la utilidad del producto en sí. Y la marca es como que queda relegada, que es bueno, si es primera marca, mejor. Pero básicamente pasa por ese lado, me parece que es... Vamos con otra pregunta, que también surgió en el chat de YouTube, que la formuló Micaela Pérez, del team directivo SEO Loading, que dice, al momento de analizar la percepción y necesidades de los clientes en un entorno turbulento, ¿cuáles son los puntos de análisis para tener las respuestas? Bueno, a quien me pregunto eso. A ver, a mí me parece que en ese sentido, a mí me gustó mucho estudiar la teoría del caos. Hoy es inevitable, inevitable, los escenarios inciertos. Lo estamos viviendo desde el año pasado, desde el 19 de marzo del año pasado en adelante, es totalmente incierto todo lo que nos está pasando. Entonces, yo lo que creo es que lo que tenemos que analizar hoy son las cuestiones emocionales que están viviendo las personas. Entender eso, primero que nada. Segundo, desde la variable tecnológica, es mirar más el social que los números, que el dato duro. El dato duro me parece que es algo que te ayuda en la conclusión. Ah, mira, yo estoy de acuerdo, es esto y el dato duro lo comprueba, la data lo comprueba. Entonces, me parece que los escenarios turbulentos lo que hacen es un principio físico y químico prácticamente. Cuando estamos, la solidaridad en sí es algo que nos une. Entonces, si vos hoy tenés un escenario en el que estás pasando, que es complicado, que tenés un grupo social que la estás remando, creo que eso es lo que hay que mirar, eso es lo que hay que analizar. Y por supuesto, tener una mirada amplia de los contextos, tratar de ver hacia dónde están yendo los distintos escenarios macro de las decisiones. Ustedes lo deben haber visto seguramente a los análisis de estos PESTEL, son famosos los PESTEL, que te ayudan un poco a tener una idea general del contexto social, político, económico, etc. Bueno, a eso hay que agregarle la emoción, qué es lo que están sintiendo las personas y por qué están tomando las decisiones que están tomando. Creo que para mí es fundamental en escenarios inciertos, lo vuelvo a decir, y mirar la parte emocional de las personas. Muchas gracias. Ahora vamos con una de las preguntas que había formulado Andrés de New Age CEO, que había preguntado, ¿qué factores debemos considerar al momento de construir marcas fuertes? Perdón, ¿me repetís? No escuché bien. Sí, había consultado, ¿qué factores debemos considerar al momento de construir una marca fuerte? Yo creo que hay que tener bien definido el arquetipo de la marca. A mí me parece que tiene que estar bien claro cuál es el arquetipo de la marca, que el arquetipo de la marca ustedes saben que es, digamos, la definición del brand character. Tener bien claro, digamos, qué estoy proponiendo y cómo quiero que me vean. Si eso coincide, si hay un signo igual en el medio entre lo que yo quiero proponer y cómo quiero que me vean. Yo les había mostrado un gráfico en donde hablaba de lo que era la identidad de la imagen. Entonces, cuando vos te sentás en equipo a resolver estas cuestiones, tenés que tener bien definido. Primero que nada, tenés que tener claro, digamos, la definición del posicionamiento que vas a salir a buscar. Para que el arquetipo sea coherente esto. Si bien la dinámica de cambio que nos proponen las redes sociales constante, que en definitiva es como que sentís que perdés el control del proceso de construcción de marca, porque te va llevando, la gente te va llevando, te va cambiando el argumento o lo toma de una manera distinta y lo da vuelta. A mí me parece que tenés que, como digo yo, tenés que morir de pie con la estrategia. Si vos definiste estratégicamente en marketing que tu posicionamiento es este y que la personalidad buscada es esta, tenés que ir por ahí. Porque si no, tu marca termina siendo como una persona que no tiene personalidad. Y una persona que no tiene personalidad, si te ponés a hablar con un psicólogo, sabe perfectamente que te llevan puesto. Entonces, a mí me parece que esas son cuestiones clave en el momento de la definición. Vamos ahora a una pregunta que formuló Belén Pérez, que dice, ¿Cuánto incide la falta de profesionalización en una pyme y el tema de la confianza que les cuesta tanto delegar? Incide muchísimo, muchísimo. La verdad que, y esto lo digo con total experiencia, no es lo mismo sentarte en una empresa en la cual todos se hicieron a partir del mostrador, ¿sí? ¿Y vos por qué sos jefe de venta? Y no, yo antes vendía en el mostrador, y bueno, el dueño me pasó, ahora soy jefe de venta, ¿sí? ¿Y vos qué hacías antes? Y no, bueno, yo, me pasó, les vuelvo a decir, y sos gerente comercial, ¿y dónde y cómo te formaste? Y bueno, no, yo andaba en un furgón repartiendo el pan, y ahora sos el gerente comercial. Y cuando te sentás a hablar con esas personas no tienen las herramientas necesarias para llevar a una empresa, que una empresa pyme, a ver, para poner en números, ¿sí? Ustedes que son de administración, pongamos las cosas en números. Una empresa pyme hoy, pyme de las medianas, y tiene que estar facturando más o menos unos 120 millones de pesos al año. Entonces, este, de, ese tipo de pyme es del sector panadero, ¿sí? La panadería, por lo menos Tucumán, Salta, Jujuy, y en Buenos Aires también, en todos lados va a ser lo mismo, es un mercado totalmente saturado, hay miles de ofertas en panadería. Entonces, sentar a una persona que no tiene formación profesional en la dirección comercial, este, y seguramente se está perdiendo de mucho. Y después otra cosa, una empresa pyme sin profesionales es fuerza bruta pura. O sea, es esfuerzo físico total, ¿sí? Al no haber inteligencia, inteligencia me refiero en la cuestión de pensar la estrategia, de las variables, de analizar, al no haber esa inteligencia de negocios, es fuerza bruta total. Todos están embolsando, todos están vendiendo, todos están mirando la planillita de venta, es así. Muchas gracias, Sara, vamos con la pregunta que había formulado Carolina Cornaccia, que ya consultaba, ¿cuál es el principal factor que determina que un plan de marketing, una pyme, en una pyme, fracase? El principal factor del fracaso de un plan de marketing, yo te diría que vamos a poner el hipotético caso que la persona de marketing, sentada en marketing, sabe de marketing. ¿Sí? No vamos a decir que es la hija del dueño que estudió diseño gráfico, que eso está lleno. ¿Sí? Es la persona que sabe de marketing. Bueno, esa persona se sentó y trabajó durante 30 días en el armado de un plan. ¿Qué lo puede hacer fracasar ese plan que está maravilloso porque tenés una agencia chica pero la consultaste y te sentaste y pensaste la campaña, cómo iba a ser, y armaste un presupuesto y eso? Lo que va a hacer es que, si es una empresa que tiene un gerente general, lo que puede hacer que fracase es el estado de ánimo del gerente general. Y a mí no me gusta, te dice. ¿Y por qué la canción tiene que ser en inglés y acá no se escucha en inglés en Tucumán? ¿Sí? Y vos le tenés que empezar a remar y a explicarle que el inglés no es el concepto de lo que querés comunicar, sino que es un oso que viene y está con el papá y que lo eligieron al oso porque la tarjeta de crédito es elección. Lo otro que te puede pasar es que el dueño no entienda y te diga yo no voy a gastar esa plata, entonces todo lo que laburaste lo tenés que guardar en el cajón. Y después, lo que es muy importante y que con eso se rema muchísimo en el dulce de leche, sobre todo en el interior, eso no me pasó en Buenos Aires porque es otro mercado, tiene otra dinámica, es el expertise de los proveedores. Si no tenés un buen proveedor en la ejecución, el lunes aparece colgado porque puso la plata. A mí me llamaban un domingo y me decían, Escuchame, ¿por qué salió fuera del registro el aviso en el diario La Gaceta? Y tenés que empezar a explicar que un diario era una tirada de 700.000. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, cuando las cosas funcionan mal en marketing, yo siempre, a mí, yo siempre dije lo mismo, el lunes a las 9 de la mañana te suele el teléfono del interno. Y te levantan de un reto. ¿Sí? Entonces, y eso hace que sea una consecuencia constante de que, bueno, lo vamos frenando, el de marketing no sabe tanto, o esto no sirve para tanto, y se va diluyendo. Y ahí fracasaste. Lamentablemente, no pudiste lograr el objetivo. Dentro del chat de YouTube quedan un montón de preguntas, pero vamos a pasar ahora a las que están escribiendo acá en el chat del Meet, y le damos la palabra a Mayra Chávez para que formule la pregunta que hizo en el chat. Mayra, te puedes habilitar el micrófono si querés y la cámara. Ahí está. Hola, hola Andrés. Bienvenido nuevamente. Desde Benchmarketing te queríamos preguntar, ¿cómo lograr de alguna manera persuadir al empresario PYME para poder llevar a cabo un plan de marketing? Cuando es usual que se resistan a hacerlo. Bien. Llevarlo a comer e invitarle un buen vino. Perfecto. Es verdad. Trabajo en una PYME y siento muy tangible todo lo que decís. Porque es real. En la empresa donde trabajo no aplican absolutamente nada en marketing. Así que, bueno. Me encantaría. Entonces lo invito a tomar un vino. Invítalo a comer, invítalo a un buen vino. Y después hay algo. Que eso es lograr que, digamos, lograr que suelte el presupuesto. Que lo haga. Que se anime a invertir. Pero después, si vos estás muy seguro del trabajo que estás haciendo, mostrárselo al resultado. Las PYME tienen algo. No tienen un ejercicio de hacer estado de resultado. Ellos van. Ellos van. ¿Sí? Entonces, mostrar cuál fue tu aporte en un estado de resultado, para mí es importantísimo. ¿Sí? Porque vos le demostrás realmente que la empresa está ganando plata. O que le está yendo bien. Y a partir de eso surgen un montón de cosas nuevas que van apareciendo. Gracias. Escuchándote, Andrés, ahora hacemos una preguntita. No puedo evitar la respuesta que diste. Es la realidad pura. porque cuando iba a Tucumán, me decían, pará, bajaste porteño, que acá no corremos, acá vivimos, acá no estamos locos, y siempre una buena comida, ese momento lindo para compartir, eso que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Porque vivimos corriendo, y eso que encuentro en Tucumán, digamos, hace un tiempo que no voy, pero lo que vos dijiste es la realidad, ¿no? Cómo se vive en esos lugares donde realmente tienen unos valores que son, para mí, de admirar. Sí, 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 es la verdad, todos los, digamos, una vez que estabas listo para dar el kick-off del trabajo, faltaba la cuestión social en el medio, o sea, terminemos de conocernos bien, ¿no? Ese era más o menos el mensaje. Exacto. Vamos a otra preguntita de los chicos. Sí, ahora vamos, para que formule la pregunta, Victoria La Piña, que realizó mediante el chat del MIT. Hola, Andrés. Hola, Victoria. Muchas gracias por tus palabras. Andrés, ¿qué cosas sentís que quizás no te dio toda tu formación, y sí o sí las debiste aprender en el día a día laboral? Uy, voy a decir algo poco ortodoxo para un docente. Creo que a mí la formación académica me otorgó la posibilidad de decir, bueno, yo estoy recibido. Pero yo les voy a ser honestos, creo que el 90% de mi conocimiento lo adquiría afuera, trabajando. Pelándome hasta tarde, trabajando los domingos. Yo entraba, cuando trabajé en Sencosud, entraba un lunes a las 8 de la mañana y salía un domingo a las 6 de la tarde. O sea, realmente era desgastante. Y creo que ahí es donde... Pero sí hay algo muy importante. Yo hoy tengo un hijo grande, ya está en la universidad, a pesar de que yo soy joven, sí tengo un hijo que ya está en la universidad. Y yo no les miento. Yo hay cosas que me acuerdo de materia como introducción a la economía. Microeconomía de los precios, oferta, demanda, elasticidad. Lo otro día me sentí, se lo expliqué. O sea, eso sí me ayudó. Y yo tengo algo que creo que eso me lo enseñaron, me lo enseñó alguien, un consultor que tuve en una empresa, que fue una metodología para llevar de la teoría a la práctica. O sea, lo que veía en los libros lo podía aplicar. Y eso sí me ayudó la universidad, digamos, la educación formal. Pero después la mayoría de las cosas las aprendí, las aprendí trabajando afuera. Y como les había dicho hace un rato, aprendí muchísimo trabajando en agencias. En empresas grandes, sobre todo, en agencias grandes. Buenísimo, muchas gracias. Gracias por el equipo. Vamos ahora a la palabra. Perdón, perdón, perdón. Sí, obvio, obvio. Una cosa más para agregar, y esto no es, no quiero que quede como un pille, ¿sí? Pero hay una realidad. Es una cuestión de que yo arranqué en marketing cuando tenía 17 años. ¿Sí? Cuando tenía 17 años. O sea, para mí es como, es una forma de vivir. Y eso, esa pasión que tengo por mi laburo y por la profesión, es como lo que me llevó a constantemente estar aprendiendo más, o buscando aprender más, en definitiva. Chicos. Sí, Gabriel. No, que debe haber muchas preguntas. Andrés. Sí, sí. Vas a tener que volver de vuelta. Sí, no hay problema, no hay problema. Yo hice larga la presentación. No, al contrario, yo quiero comentarte lo siguiente. Ya está. Ahora vamos a hacer, como que nos des un mensaje cortito, pero ya tenemos en la sala a Gaspar, gracias a Aponte, de Córdoba. No sé si vos lo conocés. No, 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 no lo conozco. Bueno, él es miembro también, después nos va a comentar, de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Marketing, y bueno, también desarrolla una actividad profesional extraordinaria en la provincia de Córdoba. Entonces, no puedo evitar decirlo lo contento que estoy, y lo que estamos disfrutando de poder tener verdaderamente una jornada federal, ¿no? Para los que nos están viendo, nosotros somos de Lomas de Zamora, sur de la provincia de Buenos Aires, y qué lindo haberte escuchado a vos con una realidad de Salta, Jujuy y Tucumán, y ahora en unos minutos vamos a pasar a Córdoba. Entonces, Gaspar, ya en unos minutitos estamos con vos. Muchas gracias por estar. Estaba sufriendo porque tenemos una capacidad de 100 personas, más los que organizamos, y está permanentemente a 100. Y yo digo, Gaspar no va a poder entrar. Cuando lo vi, estaba tranquilo, porque imagínense que constantemente está 100, 100, 100, 100 personas, que es lo máximo que tolera más 4 o 5 que somos los organizadores, ¿no? Pero está a full, está a tope, como diríamos en España. Entonces, Andrés, va a haber, seguramente, si vos sos gustoso, te vamos a invitar nuevamente. Hoy un poco el compromiso era hacer una, digamos, un bonus track de lo que fue la semana del marketing, y aprovechar realmente los testimonios de ustedes, que para nosotros son muy valiosos. Te voy a invitar si en dos o tres minutitos nos podés dar un mensaje, o despedida, decir, es tu minuto de fama ahora. No, tu minuto de oro. Tu minuto de oro, para que vos nos digas los que quieras, y después, bueno, si querés saludar a Gaspar, por supuesto, y ya le vamos a hacer una presentación a Gaspar. Sí, yo, digamos, a ver, como cierre de los que hemos presentado, hemos hablado, yo hay algo de lo que no me corro, ¿sí? Y eso es también, así como les he recomendado, chicos, busquen pasar por agencias, busquen diversidad, busquen incorporar conocimientos, hay algo de lo que yo no me corro, y yo siempre tengo esa frase cuando trabajo en esto, que la experiencia en pymes me ha ido fortaleciendo el espíritu, por decir así, ¿no? De alguna manera. Yo de lo que no me corro es que, como se lo dije hace rato, creo que yo muero de pie. O sea, las empresas pymes son informales, no tienen procesos o métodos de trabajo definidos como tiene una gran empresa. Estás corriendo todo el día con temas que son muchas veces medio superfluos para lo que es la actividad, son intrascendentes, incluso estás en pequeñeces, resolviendo cosas que no de... que las podría hacer otra persona que esté en un nivel más operativo, o que directamente pueden formar parte de un montón de otras cosas que se resuelven una sola vez. La charla es el debate semántico constante que existe, y es como que muchas veces sentí que no avanzás, no avanzás, no avanzás. Entonces yo se los voy a recomendar, porque todos van a ser futuros profesionales de la Universidad de Lomas, si les toca trabajar en una empresa grande que tiene una metodología como esa, o que no tiene metodología, mejor dicho, una empresa pyme o la que sea, hay que morir de pie, hay que morir con el conocimiento profesional, con el método de trabajo adquirido, con los procesos que uno conoce y que ha aprendido, y con la estrategia. Si la estrategia está definida y es esta, y estamos de acuerdo, vamos para adelante. En el camino van a aparecer 20 millones de dificultades, pero hay que morir de pie. Entonces cuando vos tenés eso claro, me parece que el buen marketing va a estar, va a tener errores, por supuesto, siempre, inevitable, pero el buen marketing va a estar, el buen trabajo profesional va a estar, y creo que en definitiva los buenos profesionales no solamente se destacan por lo que logran, sino también por lo que proyectan hacia los demás. Si yo hoy puedo estar con ustedes acá compartiendo este ratito de conversación, para un tucumano estar en la Universidad Nacional de Loma es, muchos tucumanos les gustaría estar en este momento acá, y yo tengo el honor de estar con ustedes acá. Entonces para mí fue mucho tiempo dedicado para poder ser disertante internacional, ser disertante de la Ciudad de Loma de Loma de Loma, y para que Gabriel Vázquez me invite a la Universidad de Loma de Zamora. O sea, me dediqué mucho, y siempre morí de pie. Mi estrategia siempre fue clara, ¿no? Porque yo quería llegar a donde estoy hoy sentado, prácticamente. No me interesa no haber ganado mucha más plata de la que gané, ni haber tenido mucho más cargo de los que estuve. Me interesa que yo tenía un objetivo claro, y por eso fue. Andrés, muchísimas gracias. El honor también es nuestro. Muchas gracias por tus palabras. Vos también, sé que, no sé si actualmente, pero has sido profesor en dos universidades muy prestigiosas de Tucumán. Sí, sí. Personalmente yo tengo un concepto realmente extraordinario sobre todo nuestro país. Indudablemente que hay ciudades que trascienden. Tucumán es una ciudad que realmente ha dado mucho a la República Argentina, y seguramente que hay muchísimo talento, y lo único que tratamos de de Lomas de Zamora es recuperar todo el talento, ¿no? Y el talento está en todos los lugares. Si tenemos que hacer la selección argentina, traemos gente de todos lados. Entonces, te despido con un gran aplauso, te podés quedar si querés, y si querés saludar a Gaspar. Muchas gracias. Y bueno, hablé de mi admiración por Tucumán, y no te pongas celoso, porque tengo un cariño muy grande también por Córdoba, y realmente, cuando empezamos a recorrer el país, nos damos cuenta de la grandeza del país, pero sobre todo del talento de las personas. Entonces, bueno, yo a ustedes los conocí a través de la Asociación Argentina de Marketing, y un poco a Gaspar lo conocí así, en las presentaciones, cuando él fue disertante varias veces, se ganó cuántos mercurio, no sé, tiene como 15 mercurios o más. Entonces, uno se pone muy contento cuando ve que realmente la Asociación Argentina de Marketing no es solamente de las empresas grandes, yo tal vez he trabajado más en empresas grandes, pero qué lindo que empiezan a aparecer empresas pymes, qué lindo que continúan las grandes, pero qué bueno también que empezamos a ver casos de toda la región. Y la verdad que, bueno, Gaspar, yo después te voy a dejar que te presentes vos, porque me gusta que cada disertante tenga la oportunidad de contar quién es, pero bueno, realmente un profesional joven, pero con una trayectoria muy interesante, en consultoría, y la verdad que, en mi opinión, representa muy bien a su provincia, él ha sido consultor, y luego fundó su propia organización. Entonces, él también nos puede hablar desde la arista del consultor, del consultor de pymes, ha hecho un estudio sobre empresas familiares de Córdoba, y realmente, Gaspar, sé últimamente también que escribiste un libro, junto con Mario Ayer, un prócer del marketing de Argentina, así que bueno, es un gusto que estés con nosotros, y antes que vos te presentes, no sé si se quieren saludar, esto es como un pase televisivo, pero bueno, si quiere saludarse Córdoba y Tucumán, acá se les dejamos unos minutitos, y después ya vamos a la presentación de Gaspar. Bueno, aquí le doy la bienvenida a Gaspar, entonces, Gaspar, yo te escuché, nosotros hemos compartido, este, el escenario de Marketing Day, el último, que fue presencial, creo que fue 2019, 19, sí, ahí lo conocí a Gaspar, escuchándolo, y la verdad que el trabajo que hace Gaspar es tremendo, porque a mí me, me voló la cabeza la idea, que él tuvo, de hacer, un marketing destinado a esos lugares que no logran construir valor, yo escuché el trabajo de él, este año lo volví a escuchar, y realmente, no se lo pierdan, y aprovechenlo a Gaspar, porque tiene muchísimo para enseñarnos a todos los que estamos acá, yo me voy a quedar escuchándolo, y bienvenido Gaspar. Gracias Andrés, gracias, muy amable por tus palabras, bueno, lo mismo, nos hemos cruzado en el escenario, y además, uno que siempre está explorando y buscando los contenidos de todos los, los colegas, y buceando qué es lo que se hace en el resto del país, sabemos de tu trabajo en Tucumán, y de todo el desarrollo que venías haciendo, y siempre con esa idea en la asociación que, de la cual tengo el orgullo de ser parte, hace un tiempo de la comisión directiva, ahora venimos pregonando que sea la asociación argentina de marketing, y no la asociación capitalina de marketing, que no esté copada solo por las grandes marcas, que tienen base en capital, sino que esté representada por tantos valores, de compañías que desde el interior se han hecho grandes, que lideran y buscan liderar mercados nacionales, y lo hacen muy bien, Córdoba es un ejemplo de eso, pero también lo es el Chaco, lo es Tucumán, lo es Salta, y tantas provincias, así que mientras más federales y unidos estamos los profesionales del interior, no contra capital, sino con capital para hacer del marketing una disciplina federal, bueno, es un placer y es un honor, que Gabriel también me haya invitado a este espacio de la universidad, y bueno, es como ser teloreno de los Rallyton, después de ir después de Andrés Ceballos, pero bueno, vamos a hacerlo posible, digamos, vamos a hacerlo posible. No, el telonero fui yo, el telonero fui yo, y ustedes son los dos números estrellas, yo soy el telonero. No, no, por favor. Vamos a hacerlo posible, siempre como dijo Andrés, hay que morir de pie, así que vamos a trabajar. Qué lindo, qué lindo que se hayan encontrado, y bueno, a lo mejor le repetimos esta, si pueden los dos, pero individualmente seguro que los voy a volver a invitar, Andrés seguro, Gaspar, si vos estás de acuerdo, después te invito a la cuenta. Hoy queríamos hacer esto, disculpen que a veces estamos con los tiempos un poquito corriendo, pero 10 minutos de ustedes, una hora de ustedes, vale mucho. Gracias Andrés, quedate todo lo que quieras, y Gaspar, contanos, ¿quién es Gaspar Gracia de Aponte? Bueno, Gaspar es, sobre todo, soy papá de Camilo y Alma, Camilo tiene 9, Alma tiene 5, están acá dando vueltas, van a aparecer, junto con alguno de los 5 perros que me acompañan acá, dentro de la casa en Córdoba, junto con mi mujer Ivana, yo soy licenciado en marketing de formación de base, de aquí de la Universidad de siglo XXI de Córdoba, después hice una maestría en administración de empresas, un MBA en la católica, y estoy un poco, que va a ser algo de lo que nos convoca en la charla de hoy, estoy haciendo, estoy cursando ahora el doctorado, en la Universidad Nacional de Córdoba, estoy haciendo mi tesis doctoral, para ciencias económicas, dentro de lo que es administración, mención empresarial, con un tema puntual, en realidad dos temas, que están un poco abordados desde la tesis, desde el cursado doctoral, uno de ellos es el modelo de marketing ético, o el ethical brand model, que estamos trabajando con un equipo de marketing, que para no aburrirlos, fue uno de los temas que dimos en el Marketing Day la semana pasada, que se puede ver, llegamos en el link de la asociación, y el otro tema, que está vinculado con lo que están charlando hoy, y desde ese lugar queríamos hacer un pequeño aporte, que es el tema de la longevidad corporativa, como temática, dentro de la administración, de la gestión, con un enfoque que tiene bastante de marketing, van a ver un poco por qué, pero básicamente tiene que ver con las causas, y las razones por las que las empresas, algunas de ellas, logran superar la media, de las empresas que hoy todavía se mueren jóvenes, respecto a lo que es la longevidad corporativa en general, en el mundo, en la región de América Latina y en Argentina, y fundamentalmente con el enfoque puesto en pymes y en empresas familiares, ustedes saben que el 85% de las empresas industriales y comerciales de la Argentina son estructuralmente pymes, o auto percibidas como pymes familiares, y bueno, desde ese lugar hemos venido trabajando, así que básicamente mi profesión ha venido siempre con el enfoque puesto en marketing, tengo hace 15 años la consultora en Córdoba, me desempeñé en otros espacios de trabajo en Buenos Aires, hasta el 2004 que decidí volverme para Córdoba a casarme, me vine a casar en el 2004 y fundé el proyecto en el 2005, y a partir de ahí, bueno, fuimos recorriendo un camino muy hermoso con esta profesión que igual que contaba Andrés, es más pasión y amor y vocación que trabajo, y que la disfrutamos todos los días, y desde el 2015, cuando cumplimos 10 años, queríamos celebrar nuestro desarrollo con la presentación de algunos de los casos con los que veníamos trabajando en la Asociación Argentina de Marketing, que para nosotros era como un color horario importante de 10 años de trabajo, y presentamos tres casos, uno de Sancor Seguros, como en la categoría de grandes empresas, uno de Fundación Urunday, que es del norte, que es de Chaco, un caso muy lindo, que en otro momento seguramente se nos puede contar, y un caso complementario con el Banco del Chaco también. Y tuvimos la suerte de ganar los tres, y tener un gran mercurio, y empezamos ahí un recorrido de trabajo con la asociación, que nos permitió tener un vínculo tan profundo, al punto de involucrarnos institucionalmente en el proyecto, y formar parte desde aquel momento, desde el 2017 hasta hoy, de la Comisión Directiva, trabajando para hacer un marketing más federal, para que el interior tenga representación en la entidad, y en la asociación, y en la presentación de todas las iniciativas, y aquí estoy. Qué lindo, Gaspar, realmente espectacular, la presentación, los chicos participan, vos es que Lomas participa siempre, en los congresos del Marketing Day, congresos de marketing, tuvimos desde el primer congreso de marketing, el primer congreso argentino de marketing, que fue en el año 92, así que te van a ver, te van a ver, algunos ya te vieron seguramente, si vos vas al chat, vas a ver que hay gente de Lomas siempre, porque... Sí, lo vi en vivo, lo vi en vivo y en directo, fue súper placentero, porque mientras iba dando la charla, se veía muchísima participación, y muchos de ellos, del equipo de Mench Marketing, que estimo que es de ahí de Lomas, Sí, están acá. Bueno, ahí no, era como tener el público, en vivo y en directo apoyando, así que estaba muy contento, muy contento, un poco más de tiempo, después de agradecerles, que me hayan acompañado en esa charla. Vos sabés que uno de los trabajos prácticos, el primero, es crear una marca, y activar la marca durante todo el cuatrimestre, esa parte de todo, tienen que demostrar, y ahí activaron la marca, no paran, viste que no paraban, y ahora también. Después se va a regresar con la pregunta. como vos sabés que yo, yo conversaba con Mariano, de la asociación, y con Enrique, que es un colega de acá de Córdoba, con el que somos profes en la Católica, también en la Administración de Empresas, pero vos sabés que yo destacaba, además del volumen que tiene la Universidad de ustedes, pero es notable el enfoque, y la profundidad que le dan a la disciplina de Marketing, desde una carrera de Administración, no es tan frecuente, encontrar un volumen de desarrollo, en la disciplina de Marketing, y tanta iniciativa y actividad, y trabajo de los estudiantes, en un vertical, que finalmente es como una de las disciplinas, complementarias que se ven dentro de la carrera de Administración, así que es un placer, parecería que fuera una licenciatura en Marketing, la que están cursando, o que la universidad la tuviera, así que es un enorme placer acompañarlos, y gracias nuevamente por el espacio, y por la invitación. Gracias por tus palabras, gracias por tus palabras, mirá, desde acá veo, no sé, Pablo Florio, Florencia, no sé quién más está, Mayra, pueden levantarse un poco, vas a ver que están con la remera, de Benchmarketing. Es genial, es genial, quiero una, les voy a encargar una, cuando vaya Lomas a verlos presencialmente, me voy a venir con la remera para, el próximo Marketing Day, que va a ser presencial, salgo con la remera de Bench, al escenario, de, bueno, y te vamos a invitar presencial, bueno, excelente, no sé cómo te sentís cómodo, si tenés algo para compartir, o si querés ir a preguntar. Yo les quería proponer, comparto pantalla, y les cuento, antes de compartir pantalla, que seguramente los voy a perder de vista, para alejarnos un poco de la, de la temática puntual o central de marketing, yo mencioné en el, en el Marketing Day, que como parte de nuestros proyectos de investigación, y además está vinculado con, en este caso con mi tesis doctoral, estamos haciendo una investigación muy interesante, con el respaldo del Ministerio de Industria de la provincia de Córdoba, y de la Secretaría de Industria, una investigación sobre las empresas longevas, del clúster industrial, fundamentalmente pymes, pero bueno, de todos los tipos, empresas que hayan superado la barrera a los 100 años, el mundo, viene estudiando la disciplina del management, hace mucho tiempo, en la cuestión de la longevidad corporativa, porque las empresas se mueren jóvenes, cuando en realidad, de alguna forma hay una tesis central de esto, que está planteada por un, por un autor muy interesante, que se llama Ari Degó, que yo lo voy a mencionar en la presentación, que escribió un libro muy interesante, que se los recomiendo, que se llama La empresa viviente, y la tesis del libro es, qué es lo que sucede con la organización como ser vivo, como combinación de individuos vivos, que no logra aumentar su esperanza de vida, al mismo ritmo que el individuo, como ser individual, si lo logra. Las empresas se siguen muriendo jóvenes, fundamentalmente las pymes, y particularmente las empresas familiares, en esta sucesión generacional, etcétera, y en ese momento, él abordó una investigación internacional, para entender cuáles son los factores comunes, que explican, no la muerte, sino la longevidad de las empresas, que logran quebrar esa barrera. Alrededor de eso, fuimos planteando un proyecto, y está, nada, todavía ni siquiera salió del horno, les voy a contar un avance del proyecto, con el objetivo de entender un poco, cuáles son las causas de longevidad, pero con un estudio empírico, con base en industrias de Córdoba, y con una idea de, parir o construir y proponer, un modelo de longevidad corporativa, que pueda ser transferible, a empresas jóvenes, que encuentren en ese modelo, los lineamientos, para garantizar, la supervivencia y el tiempo. Así que por un, por un rato, o por lo menos por el día de hoy, nos vamos a escapar un poquito, tan centralmente, de la disciplina de marketing, aunque sea, periféricamente, y vamos a hablar de empresa familiar, y de longevidad corporativa, y cuando les muestre el modelo, al final, si hay, probablemente, hagamos una conclusión, que conecte, este gran proyecto que estamos haciendo, con nuestra disciplina, o con la disciplina de marketing en particular. Así que yo comparto pantalla. Sí, excelente, y aclaro que hoy, también tenemos alumnos, del curso de dirección general, que es la última materia de la carrera, y teníamos como tema, empresas familiares, por eso yo te pedí, especialmente, que trabajes este tema, así que me parece extraordinario, muchas gracias. Bueno, no, por favor, cuando ustedes, si ya ven pantalla, me confirman, y arrancamos. Sí, sí, vemos, vemos. Bueno, el tema, como les decía, es empresa familiar y longevidad corporativa, esto está en el marco de un proyecto, que estamos desarrollando, que se llama Gen Centenario, la idea de encontrar el ADN, de la longevidad corporativa, en las industrias de Córdoba, estamos trabajando, en conjunto, con el Ministerio de Industria, de la provincia, que está llevando adelante, la coordinación, y los esfuerzos, para que podamos llevar adelante, el proyecto, y en este caso, un poco hay un contexto, ¿no? O sea, lo que está pasando en el mundo, que vemos para todas las disciplinas, es que estamos en un proceso de cambio muy profundo, cambian generalmente muchísimas de las variables que articulan el contexto de negocio, esto que Andrés mencionaba, digamos, ese pestel, ese macro contexto que está alrededor de los contextos organizacionales, está evolucionando permanentemente, cambian las estructuras demográficas, cambia la dimensión temporoespacial, la rivalidad competitiva es cada vez más fuerte, hay nuevas expectativas de consumidores, hay nuevas generaciones que conviven en los mercados, por supuesto, crece el impacto de la tecnología en todos los aspectos, y hay un montón de cosas que están evolucionando, pero las empresas siguen muriendo jóvenes, el fenómeno de la mortalidad corporativa sigue siendo un fenómeno importante, este proyecto que hemos denominado Gen Centenario, se propuso abordar esta problemática, con el foco puesto en el sector industrial, pero que estamos ya trabajando en hacer ampliación del marco conceptual para el resto de los sectores de la actividad económica, tiene un objetivo central, es generar un programa que nos permita aumentar la esperanza de vida corporativa de las empresas industriales, de las pymes fundamentalmente, y las empresas familiares dentro de clase industrial, con un programa de longevidad empresarial, es decir, es un proyecto que tiene un objetivo bastante más ambicioso, el punto de partida fue una vinculación que tuve yo personalmente con este concepto de longevidad corporativa a partir de este libro, que es el que les recomiendo a la empresa viviente, que tiene el prólogo de Peter Senge, y está escrito por Ari Degó, este es un profesional muy interesante, que trabajó en la Shell Company, y cuando estaba afectado a Inglaterra, al momento de que la compañía cumplió los 100 años, que hay muy pocas empresas centenarias en el planeta, la compañía como parte de la celebración de su centenario, le encargó el desafío de recorrer el mundo, e investigar con casos de distintos perfiles, de empresas pequeñas, medianas, grandes, de distintos sectores y ubicadas en distintos lugares, cuáles son las causas por las que hay empresas que logran vencer esta barrera de la mortalidad, y se convierten en longevas o en centenarias, y encontró en ese desarrollo cinco o seis ejes comunes que desde la perspectiva de esa investigación explican el por qué algunas empresas tienen la capacidad de convertirse en empresas centenarias. Ese punto de partido nos llevó a preguntarnos si además de esa teoría o ese marco teórico internacional, no había un espacio real para poder producir un marco teórico propio con una investigación empírica, estudiando casos de empresas locales que nos permitieran entender el fenómeno, pero con tonada cordobesa, con tonada argentina, puesto en nuestro mercado, ¿no? El proyecto tiene cuatro módulos, recorrimos primero un mapa de la longevidad en el mundo, cuántas empresas son, dónde están, qué perfil tienen las más longevas del mundo, de Argentina y de Córdoba, recorrimos un segundo bloque con una revisión bibliográfica y de marco teórico muy profunda sobre cuáles son las causas que distintos modelos e investigaciones proponen como fundamentos que explican la longevidad corporativa, después bajamos a terreno e hicimos un estudio de casos sobre un universo de más de 30 compañías en dos grupos, centenarias que tuvieran más de 100 años, industriales de Córdoba, y camino, perdón, camino al centenario, que tuvieran más de 70 años. Y finalmente pusimos todo en la licuadora y empezamos a trabajar en la idea de conformar un modelo conceptual que fuese una plataforma para la conformación o la construcción de un modelo de longevidad corporativa industrial. ¿Qué queremos compartir con ustedes hoy? Un muy breve resumen para cumplir con estos 30 minutos que tenemos disponibles para compartir una parte del contenido. Un pedacito de algunos contenidos de esos cuatro módulos, ¿no? El mapa de la longevidad corporativa también está condicionado, primero, por el dato de la importancia que tienen las empresas familiares en el entramado organizacional mundial, ¿no? Es decir, que la PYME, la empresa familiar, como parte de la estructura económica y organizacional de todos los países, constituye entre un 80 y un 90% de las empresas en todo el mundo. No es un fenómeno solo de la Argentina. Cuando uno analiza el peso relativo de la empresa familiar dentro de distintos países, inclusive en perfiles tan diversos como Suiza, Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Chile u otros países de la región, por supuesto con variantes, pero que en promedio explican que un porcentaje muy relevante de la estructura económica y organizacional está conformada por este particular modelo organizacional de la empresa familiar, que puede explicar hasta el 50% del producto bruto en muchísimas economías. En Córdoba, por ejemplo, son más del 80% las que tienen presencia a nivel de empresas industriales, familiares, y fundamentalmente sobre el grupo de empresas longevas que hemos analizado. Es decir, que la empresa familiar es muy relevante. Por supuesto que la empresa familiar no se reduce solo al fenómeno de la empresa familiar pequeña o del proyecto empresario. De hecho, el Global Family Business, que es un índice que se construye todos los años, para el 2019, por ejemplo, lista dentro del top 10 de las empresas familiares del mundo, tenés marcas como Walmart, Volkswagen, Ford, BMW, Cargill, Bosch, etcétera, con facturación de miles de millones de dólares empleados por todo el mundo, y que por supuesto son las empresas que se vuelven globales, que internacionalizan su operación, pero que tienen en la base el ADN, el genoma, y la estructura de origen de ese proyecto familiar. Para recorrer ese primer capítulo de las empresas más longevas del mundo, podemos pensar que de alguna manera las empresas en general efectivamente se mueren jóvenes, pero hay un grupo que han logrado vencer esa barrera y que han pasado este gran indicador del centenario, de haber pasado más de 100 años. Y por supuesto hay muchas compañías, sobre todo en Asia y en Europa, y en determinadas regiones en particular, que han logrado tasas de longevidad muy importantes, ¿no? El Banco de Corea publicó en el 2008 un estudio en donde analizó 41 países y había 5.586 empresas con más de 200 años. 56% están en Japón, que es la base fundamental sobre la construcción de empresas milenarias, centenarias, bicentenarias y tricentenarias. 15% en Alemania, 4% en los Países Bajos, 3% en Francia. Dentro del grupo de las centenarias, fíjense ustedes, 9 de cada 10 finalmente son pymes, o sea, emplean menos de 300 personas. Las mil empresas más antiguas del mundo, aquí si tomáramos ya no solo las de más de 200 años, sino las mil, el top mil por antigüedad, si tomamos ese universo de mil y calculamos la media aritmética, las más antiguas del planeta tienen una media de 454 años de antigüedad con mucha participación en ese universo de las mil más antiguas, de nuevo, de Japón, que explica 53% de la muestra, 18% de Alemania, Reino Unido y Austria con el 4% junto con Suiza. Ahí tienen el top 10 de sectores, son fundamentalmente sectores vinculados a productos básicos, alimentos, bebidas y servicios, hotelería, restaurantes, panificaciones, farmacias, textiles, son los sectores que explican gran parte de las empresas o del universo de empresas que logran las tasas de longevidad más altas, ¿no? El top 10, si nos quedamos ahora en el Zoom sobre las 10 empresas más antiguas del mundo, incluso 7 japonesas, 7 de las 10 más antiguas, efectivamente son japonesas que es el clúster geográfico fundamental donde está el corazón de las empresas longevas del planeta, ¿no? Tres europeas, dos en Francia y una en Alemania y los sectores más importantes que tienen presencia en ese top 10 son hotelería, alimentos, bebidas que tienen mucho protagonismo, 80% de ese grupo y dentro del universo de las mil son empresas familiares, es decir que empresa familiar y longevidad tienen un vínculo muy importante y si ustedes repasan el concepto de longevidad corporativa a lo largo de la bibliografía y de la casuística en el planeta hay tres grandes clubes o espacios conceptuales que reúnen empresas longevas que justamente son el bloque de la 100 de las 200 y la 300 en el universo de las centenarias en Japón existe el concepto de las empresas Chinese son empresas establecidas y larga data que han quebrado la barrera a los 100 años y dentro de ese grupo hay un universo muy amplio hay un grupo un club en Francia que reúne solo empresas que sean bicentenarias se llama Les Genoquines es una fraternidad con un grupo de compañías que se reúnen y que construyen de alguna manera comunidad alrededor de esa característica que tengan 200 años que estén activas que compartan parte de la estructura fundacional de origen y que estén financieras y comercial y económicamente sanas digamos y después hay un grupo también otro club referente que son las tres centenarias de Inglaterra que reúne compañías que tienen más de 300 años ¿qué pasa en Argentina con esto? para meternos en el tramo concreto de nuestra investigación en Córdoba y fundamentalmente dejar planteado algunos lineamientos de lo que estamos trabajando para el modelo de longevidad corporativa las empresas en Argentina si uno analiza el top 20 las 20 empresas más longevas de Argentina nos vamos a encontrar ampliando un poco el universo a las 25 iniciales con una antigüedad promedio de 130 años 75% son industrias y predominan las empresas familiares del sector de alimentos y bebidas esta es la radiografía en el top 25 de las empresas más antiguas de la Argentina fíjense que a diferencia del top 1000 del mundo que tiene 454 años de promedio ese top 1000 nuestro grupo de las más longevas obviamente por trayectoria e historia de contexto país el grupo de las más longevas tiene 130 años de media de edad promedio la empresa registrada con mayor antigüedad todavía activa en la Argentina se llama Delfín servicios de logística tiene 182 años todavía existe va por la quinta generación y después tenés compañías en este grupo del top 10 tan diversas como estas una que sería la editorial Estrada que está en el tercer lugar Chamás que es la empresa más centenaria más antigua de Córdoba que formó parte de nuestra investigación una empresa de alfajores la nación que tiene 150 años un caso muy particular que es el de Bagley que de alguna manera fue la primera marca en la Argentina no Bagley sino Esperidina ustedes saben que Bagley que vino de Estados Unidos y se radicó en la Argentina fundó antes de 1876 en 1864 desarrolló un producto después de haber hecho un paso por la estrella una farmacia histórica y tradicional de Buenos Aires de la Argentina en donde se puso en contacto por primera vez con la mezcla de determinados ingredientes y desarrolló un producto una bebida que fue la primera marca argentina que se llama Esperidina que fue el origen de toda la compañía que luego migró a la fabricación de galletitas y que con base formal de 1876 para adelante cumplió ya 144 años y está dentro de las empresas digamos más más enteras un caso particular decimos porque el fundador cansado de tanta copia y réplica de su producto estrella que en ese momento era Esperidina creó y promovió la conformación del registro de marcas y patentes para poder hacer el primer registro de marca argentina que fue esta con el objetivo que se la dejen de copiar y allí nació el registro de marcas y patentes y una larga historia a partir de ahí de innovación y de desarrollo de marcas y de patentes en la Argentina que tuvo su origen en esta compañía que luego diversificó a su línea de producción la primera galleta argentina que fue Lola que es la imagen que ustedes ven allí y de ahí para adelante la historia que ustedes conocen y lo que hoy representa Bagley como marca luego hay otras compañías como Finito una empresa de chacinados de salames también de Córdoba Porta la empresa una de las más longevas de Córdoba y de la Argentina fabricantes de alcohol de bebidas y de productos complementarios tiene 138 años y otras marcas complementarias ¿qué pasa en Córdoba? para terminar de recorrer este funnel hemos encontrado 10 empresas activas que superan los 100 años de vida en su mayoría de empresas familiares que están vinculadas al sector de alimentos y bebidas aunque también hay industrias gráficas productivas de insumos médicos la más antigua de todas es Chamás una empresa central sobre la cual estamos haciendo la investigación cualitativa y el estudio de casos tiene 151 años hay un dato muy curioso de la conformación de Chamás que si ustedes entran a la página de Habana en la página de Habana se reconoce en la historia del alfajor se lo reconoce Chamás como el creador del alfajor redondo es decir fue un poco el fundador del producto como lo conocemos hoy y tiene 151 años de historia una marca con mucho peso con mucho volumen y con mucho desarrollo y luego hay empresas también vinculadas a alimentos y bebidas como Finito la de Chacinados Porta Hermanos Molino Fénix Elmira Castro otra fábrica de alfajores que es de de la zona detrás de la sierra de Córdoba una bodega que es Bodegas Luchessi una industria gráfica Familia Agrión otra fabricante de salami de Chacinados una empresa de hicimos médicos y Banoli que es una fabricante de productos alimenticios aceituras y productos complementarios además de estas 10 que son el universo de las longevas de las empresas centenarias hemos analizado e incorporado a la investigación de campo un grupo complementario de 24 empresas que las hemos puesto en un segundo grupo para el proyecto de investigación que se llama Camino al Centenario que han logrado ya cumplir 70 años o más y todavía no logran el Centenario o sea que son un segundo grupo sobre el cual también hemos repasado análisis de casos e investigación primaria ¿qué dice la bibliografía internacional y los estudios previos a nuestra investigación sobre las causas de la longevidad corporativa y el vínculo de esto con la empresa familiar que es un poco el tema que nos convoca hoy? Bueno es una pieza fundamental el tema de longevidad corporativa en el análisis de management de dirección de empresas y de business history o de historia empresarial que es una categoría de investigación muy probada del mundo y se ha abordado desde los lugares se ha abordado desde el análisis de los sobrevivientes entender por qué sobreviven los que sobreviven o también se ha analizado desde el punto de vista de la mortalidad que sería un poco hacer la autopsia al muerto entender por qué se murieron los que finalmente murieron este proyecto tiene un enfoque construido sobre entender las causas de la longevidad sobre los sobrevivientes ¿verdad? la mayoría de las empresas mueren jóvenes hay estadísticas de distintos estudios que nos permiten ver estos datos o este concepto cualitativo en números ¿no? el estudio de Hanna argumenta que la edad promedio de las empresas más grandes durante todo el siglo XX fue de 33 años si analizáramos el conjunto de datos basados en Fortune 500 otro ranking para un periodo amplio por ejemplo del 70 al 83 nos daría un análisis de esperanza de vida de las grandes compañías que está entre los 40 y los 50 años en las británicas francesas y alemanas según un estudio de otro autor la mayoría había desaparecido a finales del año 90 del 80 con una edad promedio inferior a los 50 o sea que ustedes vean que la fuente independientemente del enfoque del estudio y del contexto hay una idea de que entre los 30 y los 50 años está establecida la tasa promedio ahora bien la vida promedio en índice de Family 500 que sería un equivalente al Fortune 500 pero apalancado sobre un universo solo de empresas familiares nos ofrece una tasa promedio una esperanza de vida de 88 años fíjense ustedes casi el doble o un poco más del doble de esos 40 que ponemos como indicador promedio es decir que hay un vínculo esperado posible de validar y de comprender entre la longevidad y la empresa familiar o la empresa familiar como variable que incide sobre la capacidad que una organización tiene de supervivir en el tiempo ¿qué dice la investigación científica sobre longevidad corporativa? bueno si uno analiza en base en este caso es la base Scopus de investigación publicada en revistas indexadas del mundo en el mundo académico científico hay un crecimiento muy grande desde finales de la década del 90 en adelante con un pico muy marcado en los últimos 10 años de entender la problemática de la longevidad investigarla analizarla construir modelos y abordarla fundamentalmente con mucho protagonismo de países como Estados Unidos Inglaterra Reino Unido Australia poca participación de nuestra región aunque vale destacar que Colombia dentro de la región de América Latina es uno de los países que más desarrollo académico científico y conceptual viene haciendo sobre el tema de la longevidad corporativa con el enfoque puesto en América Latina las investigaciones más recientes si pudiéramos hacer un resumen ponen el foco en un montón de factores que podrían explicar la capacidad de una organización de ser longeva más allá de la rama industrial o del ciclo de vida del sector en el que está podrían tener que ver el tamaño de la compañía el contexto histórico y cultural por supuesto las características de la macroeconomía nacional y regional el parque de los fundadores las competencias de los managers el modelo de gestión finalmente el resultado de cualquier investigación que uno narice es que no hay un solo factor es una combinación de factores pero lo más importante de todos y con esto cerramos para meternos en el tramo final es entender que efectivamente el contexto la macro esa coyuntura que está por fuera en ese en ese modelo que Andrés mencionaba en su charlo o referenciaba sobre el PESTEL que pasa con lo político lo social lo tecnológico lo económico el macro contexto el macro análisis que está por fuera del entorno organizacional incide pero es cierto que desde una visión sistémica cuando entendemos a la competitividad de una manera holística a una misma macro a una misma coyuntura en este escenario país en el que tenemos o en el mismo escenario provincial de Córdoba hay empresas que han logrado sobrevivir por sobre otras que del mismo ramo del mismo sector del mismo tamaño y con la misma macro no lo han logrado y parte de la explicación entonces con ese modelo de la competitividad sistémica nosotros decimos de la longevidad corporativa sistémica está en entender que una parte muy relevante de la explicación por la cual algunas empresas logran tener capacidad de supervivir tiene que ver con la micro competitividad o con la micro gestión o sea con las competencias que están puertas para adentro de la organización y que explican que frente a esa misma coyuntura dos empresas tengan una performance distinta es decir que hay variables que tienen que ver con el perfil del líder el perfil del emprendedor el perfil del fundador el modelo de gestión y las prácticas que podrían convertirse en lo que en el modelo más adelante vamos a llamar vectores de longevidad elementos que proponen autopistas para que la compañía tenga capacidad de construir esperanza de vida superior al promedio y eso no tiene que ver con el contexto ahora cuando abordamos en la investigación académica científica internacional la cuestión de la empresa familiar y la longevidad como en muchos aspectos que siempre vamos a estudiar hay dos grandes bibliotecas hay dos perspectivas principales desde el punto de vista teórico hay una perspectiva que se llama la perspectiva de la mayordomía que considera la empresa familiar como un modelo organizativo que fomenta la longevidad es decir que esas interconexiones esos vínculos que también mencionaba Andrés en la importancia que suponen los vínculos personales y las relaciones humanas en este caso articulado sobre la dinámica propia que tiene la empresa familiar como organización que trasciende muchas veces la coyuntura en alguno de los estudios con esta perspectiva de la mayordomía la estructura familiar sería un factor que contribuye a la longevidad ahora hay otra perspectiva hay otra biblioteca con otras investigaciones que proponen la perspectiva del estancamiento y donde vea la familia o la estructura de la organización familiar como un obstáculo para el crecimiento y con una tasa de conflictividad y de riesgo corporativo de continuidad que atenta contra la posibilidad de que una empresa sea longeva si uno hiciera un análisis global los académicos en general estudios que hemos analizado de contextos culturales y económicos tan distintos como Asia Europa América Latina Estados Unidos África hay bibliografía interesante desarrollada coinciden en general que la participación de la familia en los negocios mitiga lo que se conoce como el problema de agencia y eso conduce a un mejor desempeño y a una longevidad sostenible es decir con todos los desafíos que supone la sucesión de la empresa familiar el vínculo de los participantes dentro de la empresa familiar los tres grandes círculos de la familia la empresa la gestión el patrimonio y con la complejidad que los que están trabajando en empresas familiares seguramente que ya vienen estudiando e investigando aún así con todas esas complejidades podríamos llegar a la conclusión y nuestra investigación local van a ver ustedes que va en la misma dirección que la conformación de la empresa familiar como estructura contribuye como vector de longevidad lejos de producirse como un efecto de estancamiento si analizaran por otro lado los resultados de los estudios del país que mayor capacidad tiene de producir empresas longevas que es Japón en este grupo de la Chinese empresas que tienen más de 100 años en ese contexto ellos resumen cuatro factores fundamentales que explican la capacidad o la posibilidad de las empresas de ser longevas en primer lugar sobre ese universo de las empresas que logran superar los 100 años hay lo que ellos dicen una orientación clara a la longevidad es decir derivado de su estructura cultural y el perfil tradicional de sus actividades todas las Chinese tienen un gran énfasis puesto en la longevidad como un valor asociado al éxito no tanto los resultados económicos no tanto el corto y el mediano plazo sino que en la credencial de éxito con la que se miden tiene que ver con la capacidad de convertirse en longevas y de alguna forma las empresas que además son de base familiar los japoneses dicen tienen un destino dinástico es decir tienen el desafío de trascender para poder alegar parte de ese proyecto a la generación que viene con lo cual el foco está puesto en sobrevivir más allá del resultado económico de una coyuntura hay un enfoque estratégico las Chinese estas empresas tienen en común que son cautelosas respecto a desviarse de su enfoque original es decir equilibran las oportunidades de innovar pero al mismo tiempo la búsqueda de estar conectadas con su origen con el sostenimiento de la tradición no desperdicen la oportunidad de negocio pero no tratan tratan de no alejarse de su foco estratégico hay una integración comunitaria muy fuerte las empresas Chinese estas empresas que han logrado superar la búsqueda a los 100 años están muy integradas a las comunidades locales en donde están articuladas y eso también es un vector que contribuye a que tengan capacidad colaborativa y comunitaria de trascender y de superar determinadas crisis coyunturales y mantenerse vivas en el tiempo y por supuesto tienen un crecimiento controlado o sea no pegan saltos cualitativamente muy fuertes priorizan el cumplimiento de los compromisos en vez de buscar ganancias o resultados de corto plazo en síntesis la complejidad de este concepto de la ingeniería empresarial que no puede resolverse alrededor de una sola variable y no puede explicarse por alguna sola o una variable determinante el campo de estudio está determinado por la interacción de muchas variables y es necesario que tengamos una perspectiva multidisciplinar para entender el fenómeno y entender que todos esos factores tienen un peso relativo el perfil del emprendedor las variables del entorno la estructura de los mercados el modelo de gestión de las empresas tienen su peso en la explicación ahora en Córdoba particularmente con esto nos comparto los resultados recién salidos del horno de la investigación y un anticipo de lo que puede ser el modelo de longevidad corporativa que estamos trabajando con nuestro equipo hicimos este estudio de casos con un modelo de estudio de casos múltiples apoyados en un esquema de investigación académico-científica y de campo fuimos a territorio sobre dos grupos empresas centenarias esas 10 que lograron pasar a los 100 años y empresas de 70 y 100 años que están camino al centenario la metodología incluyó entrevistas en profundidad presenciales gran parte de ellas con managers gerentes generales directores fundadores y referentes a lo largo de la línea de tiempo revisión de archivo análisis documental relevamiento de fuentes secundarias y análisis de sitios web de todas las compañías y analizamos siete dimensiones que no vamos a desplegar en la presentación de hoy por una cuestión de tiempo pero analizamos desde el origen del proyecto cómo se conformaron estos proyectos empresariales cómo fue y qué características comunes tenían para decir los fundadores qué pasaba en el entorno y en el sector en los dos grandes momentos de conformación de estos grupos qué enfoque estratégico tenían cómo fue la evolución y los hitos relevantes de su línea de tiempo qué capacidades ellos definen tener o creen que explican su propia longevidad y qué visión tienen sobre el futuro bueno simplemente para que vean un marco y nos metamos a la conclusión final en el entorno y en el sector hubo dos grandes grupos acá ven ustedes un despliegue resumido de las empresas que hemos analizado con una línea de tiempo que separa el grupo de las centenarias que están acá que contextualmente desde el punto de vista del modelo económico y de la fase histórica en la cual se conformaron y se desarrollaron corresponde en la Argentina a lo que se ha llamado la fase de industrialización y el modelo agroexportador desde 1880 hasta 1920 que es ese universo que permite entender y comprender el contexto en el cual nacieron estas 10 compañías que analizamos y después hay un modelo que corresponde a otra fase de la historia económica del modelo de sustitución de importaciones que viene de 1930 hasta 1978 como primer tramo y después sigue avanzando donde se han conformado el resto de las compañías que hemos analizado fundadas hasta 1950 que es lo que nos ha permitido tener todos los casos de empresas que tienen 70 o más años ven hay un universo de empresas de todo tipo desde empresas que fabrican máquinas de coser hasta empresas lácteas de pasta empresas que hacen ladrillo la fábrica nacional de aviones que tiene más en Córdoba georgalo porta toda la centenaria realmente bueno fue un desafío espectacular y un recorrido muy lindo meternos dentro de la historia del universo de estas más de 30 compañías que pudimos analizar y empezar a entender algunos aspectos que tenían que ver con bueno los mitos que se cumplen y algunos factores que no se cumplen y algunos factores que sí se validan cuáles son los mitos que hemos descubierto que no se cumplen adentro de este universo de empresas centenarias supervivientes o camino de centenario bueno no siempre estas empresas que hoy son longevas o que están camino a hacerlo nacieron porque tuvieron una idea única y brillante muchas de ellas son empresas comunes apoyadas sobre una buena idea sobre un conocimiento una oportunidad de mercado que se conformaron y evolucionaron e hicieron las cosas de una manera prolija pero no fueron Eureka no fueron todos los casos ideas brillantes que dieron origen a un proyecto extraordinario tampoco fueron desarrolladas en el origen con el desafío de convertirse en grandes compañías no tenían como objetivo central convertirse en grandes corporaciones muchas de ellas nacieron simplemente como una iniciativa para nada generar el ingreso económico mínimo para ese fundador que decidió darle forma al proyecto y luego vinieron las fases de evolución del proyecto en muchos casos no tenían misión estratégica para el largo plazo tenían lo que nosotros llamamos acción estratégica es decir una idea de estrategia en su cabeza en la cabeza del fundador desestructurada informal con visión con intuición con buena conexión con el mercado local entendiendo concretamente qué es lo que faltaba qué es lo que el mercado necesitaba cómo articular su propuesta de valor y a partir de allí fueron desarrollando capacidades organizacionales con el tiempo no nacieron para cambiar el mundo es decir no nacieron como las compañías que nacen hoy con la idea de tener desde el momento cero un propósito transformador sino que muchas de ellas nacieron desde un punto de vista estrictamente funcional no tomaron sus decisiones en el marco de un plan estratégico diría yo casi ninguna de estas que hemos analizado nacieron haciendo nacieron a partir de la iniciativa táctica y después fueron construyendo visión estratégica y no todas las longevas fueron o son microcompetitivas en algunos casos hemos analizado empresas que ya pasaron a hablar a los 100 años y hacen un montón de cosas mal pero compensan su déficit con otros factores que son parte de ese modelo que hemos tratado de sintetizar los hitos relevantes nos permitieron entender que en esta línea de tiempo había por lo menos cuatro etapas concretas que eran comunes a todas las empresas independientemente de que algunas hayan tardado más tiempo de transitar de una etapa a otra la etapa del nacimiento donde aparece la idea que le da forma al negocio es el punto de partida de la mano del fundador donde está ese fuego esa llama inicial fundacional que convierte el negocio un saber una habilidad o una oportunidad en un proyecto que después toma cuerpo de compañía una segunda fase de expansión que está marcada fundamentalmente por la estructuración la industrialización o sea el proyecto que se necesita gente una estructura inicial organizan algunos procesos incorporan tecnología buscan ganar productividad tener un poco más de escala diría que pasan de la artesanalidad a una fase inicial de industrialización en la tercera fase está la profesionalización que viene cruzada con el mundo de la empresa familiar ya con la sucesión generacional ¿no? el crecimiento exige pasar de esa acción estratégica inicial a un modelo de planeamiento estratégico se presenta el dilema de la sucesión familiar empieza ahí la delegación a la segunda generación el consorcio la sociedad de hermanos el consorcio de primos y todo lo que ustedes han visto o están estudiando en el marco de empresa familiar ¿no? se empieza a construir un modelo de profesionalización de áreas y sectores la aparición de mandos medios y viene una cuarta fase de consolidación hay empresas que han tardado 80 años en pasar de la etapa 1 a la 2 hay empresas que han tardado 10 los tiempos de cada etapa son diferentes pero estructuralmente como modelo han recorrido los cuatro algunos hitos relevantes que son comunes independientemente del perfil de las compañías hay un momento fundamental en donde se pasa de la artesanalidad a la industrialización incorporación o desarrollo propio de tecnología que le pega a la productividad y produce una capacidad o una escala distinta a la que tenías antes la formación empresarial la evolución de los proyectos independientes a la figura societaria la SRL la SA el registro de marcas patentes es decir hay una formalización con más volumen institucional empresarial la delegación del fundador y la asociación familiar en el marco de la empresa familiar es un factor determinante que muchas veces explica en parte probablemente la mortalidad en algunos casos pero en gran parte es un vector muy positivo para la construcción de longevidad y la diversificación de productos y mercados el vector de marketing como vector estratégico para la longevidad con el impacto que tienen las decisiones de marketing que las empresas toman en su proceso de crecimiento hemos visto que ha sido un vector muy importante ellos perciben cada una de estas empresas que hemos entrevistado que las causas que les han permitido ser longevas por eso hablamos de capacidades auto percibidas son la pasión de largo plazo la centralidad de la familia ellos entienden que la familia ha sido un vector de construcción de longevidad con todas las problemáticas las peleas los problemas y los debates que esto produce puertas para adentro la conexión con el entorno y la capacidad de adaptar la reinversión de utilidades y la prolijidad financiera no gastar más de lo que se tiene ser conservador que es uno de los factores que Ari Debo destaca en su modelo de la empresa viviente el conservadurismo financiero como factor que explica gran parte de las causas de la longevidad de las empresas en muchos sectores la gestión correcta de la sucesión en una empresa familiar y la profesionalización de los mandos medios la búsqueda de la eficiencia la fuerza de la marca la marca como elemento central que construye valor y transfiere capacidad de longevidad y de sostenimiento en el tiempo aún en contexto determinante ha sido otro de los vectores centrales que forma parte del ecosistema de marketing y que tiene mucho que explicar respecto a la longevidad de muchos de los proyectos que hemos analizado la diversificación de productos y mercados es otra razón central que en determinados tramos y en determinados momentos de línea de tiempo estas empresas ha sido un vector de longevidad importante y el foco en el cliente y cierro con esto para dejar de compartir y abrir la charla y compartir con ustedes consultas dudas e ideas que de alguna forma este hiper resumen que hemos tratado de hacer de los tres primeros grandes módulos estudiamos el mapa de la longevidad en el mundo analizamos todos los estudios que están disponibles en los últimos 30 años sobre longevidad corporativa en todos los mercados para encontrar alguna síntesis conceptual hicimos un estudio de casos con trabajo cualitativo y cuentativo sobre el universo de longevas y caminos a la longevidad de Córdoba y tratamos en función de eso de empezar a construir que esto está en proceso de elaboración o sea que está en el horno todavía pero queríamos compartirlos con ustedes con Gabriel y con todo el equipo y la cátedra que es el desafío de sintetizar los hallazgos centrales de nuestra investigación en un modelo de longevidad corporativa que reconozca dimensiones vectores que tienen capacidad de contribuir a la longevidad empresarial este primer modelo que hemos construido está organizado en cuatro capas que hemos llamado capas de vinculación y de relacionamiento y tiene adentro 11 vectores de longevidad corporativa industrial hay un núcleo en este modelo que lo van a ver ahora representado gráficamente que tiene tres componentes y un punto de intersección y le da nombre al modelo hemos definido este modelo con el nombre de Seika es una palabra en japonés que significa fuego sagrado van a ver por qué queríamos de alguna forma honrar la conformación del modelo con una terminología y con un concepto que nos lleve a Japón que es el país que mayor cantidad de empresas longevas tienen por su historia su cultura su contexto su capacidad de mirar a largo plazo alrededor de ese núcleo hay una segunda capa que se llama vinculación con el mercado y tiene cuatro vectores de longevidad la tercera capa es una capa que llamamos vinculación con la organización y tiene dos vectores de longevidad y la capa final es la capa de vinculación con el contexto y tiene dos vectores de longevidad este es el modelo que estamos construyendo en el núcleo está de alguna manera esta intersección de tres factores centrales o tres vectores de longevidad que conforman el Seika o el fuego sagrado que está al centro del modelo que fíjense ustedes no tiene que ver con ninguna de las capacidades de gestión de microcompetitividad de áreas funcionales tiene que ver con la combinación de la pasión de los fundadores trasladada a las generaciones que siguen con el concepto de familiaridad es decir la transferencia de los valores de la organización familiar al modelo de gestión organizacional y el vínculo con la comunidad local esos tres factores pasión del fundador transferida a las generaciones que siguen la visión de familiaridad como modelo de gestión organizacional y el vínculo con la comunidad local construyen un núcleo que en gran parte explica que aún no existiendo capacidades de microcompetitividad y con un contexto macro muy complejo muchos proyectos que deberían haber muerto se hayan mantenido con vida ese núcleo es un vector de longevidad muy fuerte alrededor de ese núcleo hay una capa inicial que está en blanco allí en el modelo que se llama vinculación con el mercado y está apoyada en cuatro vectores la marca como os como rumbo como eje la construcción de la marca efectivamente ha permitido desarrollar longevidad y capacidad de supervivencia a muchísimos proyectos la base sobre la cual se apoya el vector de mercado y la de vinculación al mercado es la orientación al cliente que estos proyectos han logrado tener en el tiempo y en el eje horizontal de este modelo de vinculación con el mercado de este segundo de esta segunda capa está la matriz producto mercado la capacidad de haber desarrollado innovación diversificación de producto y haber desarrollado también la capacidad de explorar y de diversificar la matriz de mercados nuevos mercados geográficos nuevos segmentos algunos casos vinculados con exportación en otros casos vinculamos el desarrollo de nuevos canales es decir ese vector fíjense ustedes que el segundo vector que está directamente relacionado con el núcleo finalmente tiene que ver con el vector de marketing es el marketing como función central que nos pone en contacto directo con el mercado con organizaciones centradas en el cliente que han tenido capacidad de desarrollar marcas poderosas marcas sólidas y con una capacidad de gestionar durante su línea de tiempo decisiones correctas en la matriz producto mercado diversificación de nuevos productos extensiones de niña desarrollo de innovación en categorías y búsqueda y exploración y captación de nuevos mercados finalmente hay una tercera capa que está en un contexto digamos funcional más de gestión y de organización que ahí hemos encontrado dos vectores que son comunes a todas las empresas que hemos analizado que es el vector de la evolución productiva es decir han tenido la capacidad de adaptar y de desarrollar en algunos casos innovadores de innovación en procesos productivos para ganar eficiencia o desarrollar nuevas soluciones tecnológicas y en la base del modelo de gestión la sensate financiera es decir no sobre exponerse en pasivo no endeudarse tener conservadurismo en el manejo de las finanzas y hacer reinversión de utilidades permanentemente en beneficio de la construcción del proyecto corporativo y en la última capa que es la vinculación con el contexto es la resiliencia corporativa la capacidad de reinventarse de enfrentar desafíos complejos con una capacidad de recomposición muy fuerte en lo humano en lo económico en lo empresarial que es una característica del empresario pyme y del empresario argentino fundamentalmente y la otra capa de sensibilidad del entorno es decir estar muy atentos atentos y alertas a lo que sucede en el contexto y cómo eso le pega el resto de las capas para lograr adaptación fíjense ustedes que alrededor de ese modelo está de alguna manera esto mismo que mencionaban en la charla anterior el peste todo el contexto político económico social tecnológico digamos ambiental legal está alrededor de todas estas capas y le va pegando a la organización pero es la organización que desde su núcleo con esa capacidad de construir CEICA ese fuego sagrado de la pasión familia y comunidad tiene capacidad de construir longevidad apoyándose en las capas de vinculación con el mercado de vinculación con la organización y de vinculación con el contexto es decir en ese núcleo decimos reside el CEICA además el isólogo el trazo el símbolo de CEICA es divino es precioso es para publicar es para tatuarlo ¿no? la gráfica que tiene el símbolo es muy es muy extraordinaria en ese núcleo hay tres vectores de longevidad estos tres que mencionamos después la segunda capa es la de vinculación con el mercado ahí tenemos cuatro vectores de longevidad orientación al cliente marca poderosa diversificación de productos de desarrollo de mercado la vinculación con organización es la segunda capa evolución productiva y sensación financiera y la última capa que nos conecta con el PESTEL que nos conecta con el contexto es la existen dos vectores complementarios que son la de sensibilidad al entorno y silencia corporativa ¿en qué estamos trabajando ahora? y dejo de compartir pantalla estamos trabajando en la segunda fase de ese proyecto que implica hacer un análisis cuantitativo sobre una muestra ahora de 380 industrias de Córdoba que no van a tener como objetivo analizar las causas de la longevidad sino construir un modelo predictivo a partir de estos vectores en función de cómo están llevando adelante la gestión este universo de 380 empresas industriales que representan el universo de industria de Córdoba poder predecir la capacidad de la longevidad industrial corporativa del universo de empresas de Córdoba no sólo para predecir sino para identificar dónde están las oportunidades de mejora qué cosas hay que corregir en los modelos de gestión de la empresa familiar y de la empresa industrial alineada a estos 12 vectores de longevidad corporativa que hemos visto que son los factores que explican la supervivencia de las compañías para poder de alguna forma desde el Estado con el apoyo del ministerio y el sector privado transferir competencias y habilidades a las empresas industriales jóvenes para que puedan anticiparse a la construcción de esos vectores y ganar esperanza de vida hacia adelante en un modelo que se conforma como longevidad corporativa industrial que inclusive va a tener una cosa extraordinaria que es la conformación del Consejo de la Longevidad Empresarial Industrial de Córdoba que va a sentar allí en la mesa la experiencia de las 10 empresas más longevas de Córdoba y sus fundadores algunos de ellos que ya no están en actividad pero que puede ser un consejo de expertos también para reconocer que en esa sabiduría de la experiencia de la trayectoria y de lo viejo en estos tiempos en donde todo lo nuevo es lo que sirve y lo viejo se descarta entender que allí reside gran parte del capital que se puede transferir para que efectivamente combinado con la modernidad con las nuevas tecnologías con las tendencias y la profesionalización haya un maridaje genuino que no abandone ese expertise ese conocimiento ese know-how esa experiencia de aquellos fundadores o las generaciones que le siguieron que tanto tienen para aportar a la gestión de la empresa familiar y a la gestión de las industrias en particular para vencer esta barrera de la esperanza de vida corta de la mortalidad y lograr permanecer en el tiempo muchas gracias Gaspar felicitaciones realmente yo es la primera vez que veo el estudio porque a Gaspar lo conozco de haberlo visto en muchas presentaciones de marketing y el otro día cuando estaba disertando en la presentación del congreso de marketing en Expo Marketing él citó el estudio de empresas familiares y a mí ya me pareció que era algo espectacular porque yo no digo que no haya pero no he visto muchos estudios en Argentina de este calibre yo soy un seguidor de la empresa familiar y he visto estos estudios pero en España en algún otro país europeo fundamentalmente Francia en aquellos países que tienen una larga tradición de un tema que es bastante nuevo porque las cátedras de empresas familiares no tienen más de 50 años en la Argentina hay estudios interesantes de Cuyo de Dodero pero bueno no por quedar bien con el disertante yo aclaro que mi profe acá fue Perkins del IAE pero yo reconozco yo reconozco a Córdoba como tal vez como conjunto de profesionales tal vez los que mejor trabajan como equipo porque en la siglo XXI y todo lo que tienen en Córdoba en empresas familiares realmente es extraordinario no quiero mencionar a ninguna persona pero conozco a varias que son extraordinarias bueno fíjate para hacer un paréntesis no es que mi acercamiento al tema de la empresa familiar vino justamente de la mano de una formación de posgrado que hice en el centro de estudios familiares del siglo XXI brillante el diplomado de empresa familiar con un programa del BID y nada por curiosidad no más del mundo de estar en contacto con la PYME y con la empresa familiar cursé el diplomado y soy diplomado de una empresa familiar de ahí del siglo y eso de alguna forma me quedó siempre pendiente de unirlo con nuestra capacidad de investigación o nuestra partida de investigación y la necesidad de hacer un trabajo empírico que pueda explicar no solo la problemática de la empresa familiar sino este otro tema que es un triángulo de la longevidad corporativa vinculada a la empresa familiar con un trabajo empírico de casuística local como para poder poner un acento un acento local y bueno estamos trabajando estamos recién iniciando el camino esta es una primera versión del modelo conceptual la hemos presentado la semana pasada en la secretaría y la estamos puliendo se va a lanzar en julio recién esto en Córdoba o sea que casi tuvimos un privilegio tuvimos un privilegio es la primicia digamos no lo hemos presentado en ningún lado no hay que honor que honor que honor y hay una hay una razón por la que estábamos interesados en hacer eso que quizás nos dé la posibilidad de seguir la charla hacia adelante que es una parte del programa de longevidad corporativa que estamos proponiendo para la integración del sector público el sector privado y el clúster académico es la conformación de equipos de investigación en distintos lugares en distintas universidades públicos y privadas que nos permitan trabajar casuística local y abordar spin-off o desprendimientos de este modelo o enriquecimiento de estos vectores para trabajarlos con equipos que estén dispersos en todo el país y bueno por supuesto para nosotros es un honor poder contarles de qué se trata y cómo lo estamos trabajando y abrirlo de alguna manera para que de alguna forma a partir de acá también se pueda empezar a construir a generar una co-construcción del modelo de los lineamientos y de la casuística como no vos sabés lo que tendríamos que no nos da el tiempo después lo hablamos en España que es donde para mí bueno yo soy español también tienen una red de cátedras de empresas familiares que funciona espectacular viste ellos tienen un tejido empresarial muy bueno Córdoba es muy representativo en la Argentina de eso acá tendríamos que armar como una pequeña red viste yo ya abro el juego armamos con Tucumán con Córdoba con Mendoza podemos armar algo y estar en contacto y desde ya lo tuyo es superlativo lo tuyo es superlativo no tengo palabras para felicitarte tal es así que por ahí te voy a pedir disculpas si no podemos seguir mucho porque honestamente tu trabajo yo pensaba que era brillante pero me superó tiene una riqueza y un fundamento y un marco teórico a ver yo no lo pronuncio tan bien como vos para mí es Ari de Jeus no sé bien cómo se pronuncia vos dijiste Ari de Go por ahí estuve la pronunciación correcta pero bueno es un libro de cabecera de cabecera la organización abierta al aprendizaje es de él y Sengue lo toma miren de qué estamos hablando y para que los chicos sepan es el que empezó a trabajar el concepto de escenarios que vos bien lo nombraste Angel o sea vos partiste si hay que tomar o sea el marco teórico o sea yo no soy quien yo soy un colega tuyo así que no soy quien para evaluarte pero sí para felicitarte porque el trabajo es impecable y además bueno obviamente que seguiste un procedimiento y una rigurosidad ya ni me levanté para hacer una pausa técnica vos entenderás si me perdí algo no me mates pero vos sabés que si a mí me preguntan lo tengo que decir fuera de Argentina para que no me maten en Argentina pero si a mí en España me preguntan bueno a ver decime la empresa argentina más representativa de tu país la que más querés obviamente es cordobés es Arcor te diste el lujo y podés empezar con Arcor cuando quieras porque ya está en 70 años más o menos Arcor ¿no? está ahí está ahí así que dentro de poco ya la ponés en los 70 pero hasta te diste el lujo pero bueno mirá tengo en sala para seguir con el tema de empresa familiar ahora te voy a dejar un mensaje de despedida y una pequeña pregunta pero si lo quiero recibir pobre porque está hace unos minutos Claudio Messina de la empresa Dielo yo digo Dielo y por ahí ustedes dicen yo la conozco como empresa una empresa muy prestigiosa pero como estamos en marketing vamos a hablar de marcas y se me hace agua al alfajor fantoche así que Claudio si estás por ahí en unos minutitos ya estás entrando y muchas gracias por estar y seguimos con la empresa familiar nos vamos al barrio de Mataderos creo que es de Mataderos Dielo o sea hoy estamos bien autóctonos ¿no? empezamos con el NOA Tucumán nos vamos a Córdoba y ahora nos vamos a Mataderos pero no puedo dejar de Gaspar de agradecerte y voy a sintetizar en una pregunta que aparte es como un homenaje siempre en el equipo hay que tener un cordobés me dijeron a mí bueno la titular la profesora perdón adjunta de dirección general Verónica Maches cordobesa bien 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 y voy a bueno y mirá hace mucho yo daba curso de empresas familiares también doy ahora ella lo cursó en ese momento cuando recién era graduada y todavía en ese momento mi gran profe tengo que nombrarlo a Guillermo Perkins no había sacado su libro y yo a Vero le dije hay que estudiar con un libro de Córdoba y bueno yo lo tenía en digital pero ella se fue a Córdoba y lo consiguió en Córdoba así que bueno mi gran aprecio por el grupo de Córdoba y bueno yo voy a dejar después das un mensaje cortito para ver a Claudio pero voy a hacer que Vero te haga como cordobesa y como representante de nuestras cátedras te haga una pregunta y te salude yo me ausento un minuto para hacer la pausa técnica y ya vengo pero te recontra felicito y ya te invito a estar de vuelta pero por contar con eso Gabriel gracias por el espacio no gracias a vos vamos a ver o que te salude de Córdoba a Córdoba gracias Gabriel obviamente no tengo la tonada porque vine de muy pequeña soy de Córdoba capital nacida allá está adentro hay que buscarlo no se va nunca cada vez que voy para allá es como que se me pega al toque la tonadita pero bueno entonces Gabriel siempre me carga con eso antes que nada felicitarte y agradecerte por participar en nuestro espacio sin dudas es sumamente enriquecedor lo que nos acabas de compartir y si la pregunta que tengo como para hacerte es ¿cómo ves el tema de las sucesiones en las empresas familiares siendo que hoy los jóvenes no están tan involucrados dentro de ese contexto familiar? bueno desde el punto de vista de la problemática de la empresa familiar seguramente que dentro de ese concepto de ese universo la sucesión es un tema que le pega directamente a la longevidad ¿verdad? es decir la capacidad que la organización familiar tiene de articular su proceso de sucesión de una manera planificada anticipada correcta determina en muchos casos la capacidad que la organización tiene de mantenerse en el tiempo y de crecer y de enriqueza yo te diría que ese fenómeno es un fenómeno que inclusive está expandido por fuera de la empresa familiar respecto a que muchos fundadores justamente lo que lo que se plantean como desafío es ¿cómo se puede organizacionalmente como parte de un proceso de transferencia cultural transferir eso que nosotros llamamos el fuego sagrado que está en los fundadores que estuvo en el momento fundacional del proyecto a las generaciones que vienen que no vivieron de repente el esfuerzo de la construcción inicial ni vivieron el desarrollo de gran parte de las crisis que esa empresa tuvo que transitar o sea vivieron quizás momentos de abundancia no de incertidumbre y eso hace muy difícil a veces que puedan incorporarse de alguna manera con la misma estructura y con la misma cultura lo que decimos nosotros es herramientas procesos y mucho y mucho trabajo porque la sucesión tiene un modelo tiene hoy desplegadas herramientas y procedimientos que pueden ayudar muchísimo a que la empresa familiar encuentre en un instrumental adecuado desde protocolización hasta la planificación anticipada de la sucesión que se anticipe preventivamente a las causas más importantes que explican la mortalidad de la empresa familiar que es una sucesión mal planificada o una sucesión organizada de golpe cuando la sucesión te agarra y la tenés que hacer obligadamente por un suceso de contexto por un fallecimiento por una muerte por una pelea y no tenés los dispositivos organizacionales planificados la tasa de mortalidad se triplica digamos entonces planificar la sucesión significa entender que hay que ser predictivo que hay que anticiparse en el tiempo y que forma parte de la responsabilidad que el fundador tiene para garantizar la continuidad y en segundo lugar digo cómo pensar también los dispositivos de transferencia cultural cómo hacer de que ese fuego sagrado de que ese espíritu inicial que le dio forma al proyecto fundador vaya pasando de generación en generación que les pasa a todas las compañías pero es un gran desafío efectivamente es un gran desafío pero si es cierto y nuestra investigación lo comprueba en línea con las investigaciones internacionales que la familia como vector organizacional contribuye positivamente a la capacidad de una empresa de supervivir en el tiempo no es un factor de estancamiento aún con todos esos problemas y desafíos que tiene puertas para adentro gracias Gaspar te paso la palabra bueno la verdad que superó toda expectativa Gaspar un día después arreglamos en privado que vos puedas vamos a ir en profundidad porque el estudio lo merece no quisiera demorarme mucho te escucharía muchísimo más te quiero agradecer te dejo a vos la última palabra de despedida y después ya pasaría a presentar a Claudio y no te enojes porque seguiríamos todo el día pero te vamos a convocar si es de tu agrado por favor cuenten conmigo para los que quieran soy a la distancia un fan de la Universidad de Lomas por todo lo que hacen del bench que voy a tener la remera puesta el año que viene nos vamos a ver y no gracias a vos Gabriel por el espacio por la invitación para mí es un gusto cuenten conmigo para esto y para lo que necesiten siempre y simplemente saludar al próximo expositor que va a ser un lujazo que nos hemos tenido también posibilidad de cruzar varias veces en el marketing day y en los mercurio y hemos visto sus presentaciones sus casos y viene haciendo un desarrollo en una empresa pyme y en una familiar que ha logrado construir una marca y liderar el mercado de manera extraordinaria así que va a ser un lujazo para todos ustedes lo van a disfrutar un montón y espero que termine muy bien la jornada gracias esperá que lo saludás Gaspar muchas gracias excelente todo y te sentiste bien no podemos recibirte presencial pero queremos que sientas el calor de lomas como en casa muchas gracias ¿estás por ahí Claudio? si que tal buenas noches como están ah esperá que te ubico a ver ubicame ubicame bueno Gaspar te felicito la verdad la última media hora de la presentación realmente un placer realmente muy bueno y bueno obviamente lo mío es mucho más sencillo y humilde pero bueno trasladar la experiencia en base a esto la verdad es un aprendizaje continuo escuchando a gente como Gaspar con todo el trabajo que hace realmente es maravilloso la verdad te felicito gracias Claudio igualmente sabes que soy un fan de Fantoche vengo siguiendo tu laburo y tu Mercur y tu presentación de Marketing Day y estás haciendo un laburo extraordinario y es un placer poder haber estado en el mismo espacio tengas toda la suerte y que tengan muy buena jornada disfrútenlo a pleno que va a ser una experiencia de marca extraordinaria bueno gracias gracias Claudio y Gabriel mil gracias por la invitación realmente un placer es un horario en el cual vamos a tratar de hacerlo bien dinámico porque como siempre digo el horario de la noche de la cena y todo a veces se complica y no los quiero dormir así que bueno gracias por la invitación muy bueno para mí es un placer no por favor no por favor al contrario el agradecido soy yo despedimos antes estuvo Andrés ahora Gaspar realmente una jornada de lujo y bueno Claudio no nos conocemos personalmente o a lo mejor nos cruzamos pero a Gaspar y Andrés sí en tu caso para mí realmente sí conocí a la empresa pero a partir de escucharte en tu presentación me encantó yo no hago casualidades yo soy causalidad ¿no? entonces tu tu entrevista está tan buena tu presentación que incluso la hemos incluido en una digamos formato que nosotros tenemos de revisión de temas y me pareció que tu presentación de marketing es una presentación digamos a mí me gusta muchísimo el marco teórico me gusta todo lo que significa la formación académica ahora cuando voy al marketing marketing me sale la calle ¿no? es como que yo digo de la calle al escritorio y en tu presentación más allá de que después nos contás vos tenés una formación académica pero salió salió esa calle ¿no? y esa estrategia me acuerdo cuando marcabas la estrategia cuando marcabas la calle el salir el trabajo en equipo en pocos minutos vertiste tantos conceptos que para mí es una clase de real marketing así que bueno es un gusto que estés y después vamos a Fantoche pero primero estamos las personas entonces contanos en cinco minutos quién es Claudio Mecina bueno en realidad soy medio un rebelde del marketing ¿no? en este aspecto ¿en qué sentido? obviamente tengo 51 años estoy de hace trabajo desde muchos años soy diseñador gráfico mi primera carrera recibido en la UBA después estudié marketing en la UCE me recibí y trabajé desde los digamos estoy ligado al marketing desde los 17 años digamos desde que diseñaba y hacía tapas de libros en un editorial y de revistas y algunas historietas y todo y bueno ahí nació mi carrera y me fui interesando cada vez más pasé por varias empresas entre las cuales varias multinacionales mis últimos 20 años antes de entrar a Campari fueron en empresas de bebidas alcohólicas en marketing marcas o sea desde desde Llorente con Federico Alvear con Toso con Té Green Hill Cierro Mate La Tranquera entre otros productos después de ahí pasé por Nestlé con todo lo que era desde Frigorelados entre otras marcas justo con el lanzamiento de Nescafé en esos años acá en Argentina a partir de ahí volví a Bebidas a Bodegas Trapiche que era del grupo Peña Flor trabajé ahí con todo lo que es Finca Las Moras Trapiche el lanzamiento de Frisante en septiembre estoy hablando allá por el principio de los 2000 del año 2000 después de ahí me fui a Laidomec con un proyecto con Gustavo Domínguez que me invitó para armar el área de trade marketing y la verdad no sabía que era trade marketing en ese momento no estaba avanzado era todo muy nuevo tuve que comprar unos libros de afuera como para poder leer que era trade marketing para poder desarrollar el área a partir de ahí me quedé en Laidomec manejando bueno marcas como Jack Daniel Moon Valentine's Grafinia Colvinos Colón y otras marcas más Jack Daniel estuve ahí en Laidomec de ahí la compra se compra Pernod Ricard que compró a Laidomec a nivel mundial y bueno quedamos algunos en Pernod Ricard otros se fueron de Pernod Ricard a mí me tocó quedarme unos tres años y media más o menos en Pernod Ricard y ahí quedé manejando no solo trade marketing sino también una parte de ventas on premise pero bueno fue un progreso económico me convenía estar hasta que después se armó Sabia que fue una empresa nacional una pyme que se quedó con la representación de licores bols y de algunas marquitas del exterior digamos de productos importados me llama Gustavo Domínguez para ir a Sabia y trabajar en el área también armar el área de marketing y trade marketing me fui a Sabia al año y medio nos compra el grupo Campari y dijimos ¿qué hacemos con Campari? nos quedamos todos en Campari y dijimos ¿qué hacemos con Campari? se vendían no sé 300 cajas al año de Campari en total en una bebida de gente grande y dijimos ¿cómo hacemos para reposicionar? y bueno ahí fue un trabajo realmente de mucha coordinación dirigido por Gustavo Domínguez que para mí es uno de mis mentores y la realidad estuve como ocho años y pico en Campari hasta que me fui y acá estoy en Dielo hace ocho años que estoy como gerente de marketing de la empresa una empresa que lo agarré porque no quería trabajar más en multinacional justo mi viejo había fallecido hace ocho años atrás y vivía a diez cuadras de la fábrica conozco a la empresa desde que soy chico como cliente obviamente no sabía que iba a estudiar marketing nada iba con mis viejos a comprar al local de venta directa de fábrica y cuando me lo ofrecieron de la consultora dije que sí y con una expectativa de cambiar muchas cosas la empresa estaba muy amesetada cayendo porque tenía varios problemas que muchas pymes tienen esos avatares de problemas económicos y la empresa en la sucesión y todo de los padres a los hijos y todo fue duro el cambio y a partir de ahí tomé el área de marketing y con el apoyo de los directores y haciendo una acción digamos una estrategia disruptiva donde rompiéramos un poco el paradigma de la categoría del alfajor y sabiendo que no teníamos la media inversión que tienen muchas empresas multinacionales dijimos bueno vamos a a competir y a tratar de ir ganando punto a punto el share de la de la de la marca dentro del mercado y así fue y bueno gracias a Dios este es el va a ser 8 años ahora en septiembre que estoy y y venimos creciendo muchísimo de de 300 y pico casi 400 toneladas que fabricamos por mes en hace 8 años atrás hoy estamos en en las 1200 toneladas mes en plena pandemia fue un desafío enorme el año pasado decidimos cambiar muchas cosas y hacer algunas cosas apostar a crecimiento también y nos fue muy bien nos va bien este año también y y venimos bueno tratando de romper ese paradigma que muchos marquetineros cuando somos jóvenes nos cuesta cambiar o nos basamos mucho en muchas reglas y y las reglas las hace las hacemos nosotros y aplicamos el conocimiento que estudiamos durante tantos años los cursos que hacemos digamos las capacitaciones uno esto aprende todos los días yo acá no hay nadie que te pueda decir me sé todo todo sobre el marketing no existe no hay no hay en el mundo ¿por qué? porque el marketing te obliga a cambiar día a día y romper paradigmas permanentemente sociales empresariales laborales profesionales o sea en esos paradigmas es donde uno tiene que estar parado y tiene que saber que lo que uno aprende hoy le va a servir como base pero tiene que capacitarse continuamente si no queda fuera del mercado entonces ahí es donde me basé y apliqué en Fantoche trabajo con mucha libertad gracias a Dios y puedo aplicar todo lo que aprendí y lo que voy aprendiendo día a día sin ir más lejos le cuento una anécdota ayer me escribe me mandó un mail un DJ conocido no por mí o sea conocido por mis hijos y la realidad tuve que ir y mi fuente de consulta ayer a las 10 de la noche le digo tengo un hijo de 18 que estudia ingeniería en la UCA y otro de 14 y fui y le pregunté a ellos le digo ¿cómo lo conocen a Palacio? y me dicen sí es reconocido lo conocen todos lo siguen todos me pasaron todos y claro yo no lo conocía la realidad de esas cosas te pasan todo el tiempo y probablemente saquemos un producto con Fer Palacio y hagamos un montón de cosas apuntadas a la generación Z y probablemente llegamos a hacer un montón de otras acciones con otros para mí hoy ilustres desconocidos que son mucho más conocidos que uno que está detrás de un escritorio que está en la calle entonces esa readaptación es la que en esto en una sola herramienta uno lo vive día a día pero si uno no estuviera activo en esto nos quedaríamos viendo los estudios de mercado o viendo el análisis de Nielsen o el análisis de Scantech o de la empresa que sea y perderíamos ese contacto con la realidad eso no te lo marca ni un Nielsen ni un Scantech ni ningún encuestador de mercado te marca esa tendencia esa tendencia la tiene que buscar uno entonces a veces te agarra bronca porque vos trabajás con bolseros de medios trabajás con distintos proveedores de distintas herramientas de marketing que tenemos y a veces uno te evalúa te dice no, tal programa no va a andar porque tiene cinco puntos de rating y contra otro que tiene dos no, yo ese cinco puntos de rating me sirve yo aposté por ejemplo este año a los mamones los mamones me decían todos no, no hagan nada con los mamones porque no no va a andar en América un programa hecho por James no, no te va a andar sin embargo dije dale, vamos a apostar ¿por qué? porque hay algo uno no tiene que perder que es esa acumulación de experiencia y de conocimiento que va teniendo y manejarse con ese estilo de libertad creativa que tiene que tener el marketingero más allá de la teoría más allá de la técnica más allá de las herramientas duras o los números que nos acompañan no permanentemente entonces en esa base yo por eso digo soy medio el rebelde del marketing me considero así yo hoy estoy en pleno escribiendo un libro que se llama marketing de barrio porque la idea es esa o sea la idea es tener calle el marketinero el día que pierde la calle pierde el contacto con la realidad es muy importante tan importante manejar todo el A&P de la compañía o manejar distintos recursos como para hacer acciones de BTL o acciones en distintos canales y todo cómo ir al punto de venta y ver cómo actúa un consumidor con su producto pero no que te lo cuenten vélo vos en carne propia ¿por qué? porque es la mejor manera recuerdo hace muchos años nosotros vendíamos mucha ginebra creo que fue cuando era sabia vendíamos mucha ginebra y dijimos ¿quién toma ginebra en realidad yo no conozco a nadie que tome ginebra y con Gustavo Gustavo Agarré me dijo acá hay que tomarse el tren e irnos todo el tren que sale de constitución y parar en todas las estaciones y ver que podemos quién es el verdadero tomador de ginebra y descubrimos quién era el verdadero tomador de ginebra y era el hombre que se va a trabajar a la mañana muy temprano tipo 5 5 y media a la mañana los obreros operarios albañiles que antes pasara había los barcitos de las estaciones que te vendían dos shots de ginebra que en realidad no decían shots de ginebra no me acuerdo el nombre que decían en ese momento pero te vendían los dos a dos pesos entonces ahí era donde estaba el tomador y el volumen de ginebra realmente y en invierno era donde crecía potencialmente el volumen entonces ahí es donde cambió y es lo que uno tiene que ver eso hacer tangible las cosas pequeñas cotidianas de la vida eso es para mí el marketing que es viejísimo pero que revoluciona a toda la técnica que en la multinacional tenés cuando trabajas en marketing donde prácticamente aplicás muy poco de lo tuyo mucho de la bajada de línea que viene de afuera y uno se adapta a eso por suerte en las empresas pymes en las empresas duras durísimo porque a veces no tenés el caudal de dinero como para ir y competir de igual a igual con una empresa multinacional que compite en tu rubro nosotros tenemos varios productos que compiten con nosotros y a veces no teníamos el dinero como para hacerlo y tenemos que sí mostrar permanentemente el juntar ese presupuesto y el volcar ese presupuesto a la realidad cuando digo juntar es sentarse con los directores de la empresa que en general son familiares en las pymes y donde uno tiene que ir y convencer del por qué va a hacer esa inversión o por qué plantea hacer esa inversión por suerte acá desde hace siete años entendieron en el dielo entendieron que todos los diciembre de cada año a principio de diciembre de cada año los acostumbré a que reciben el plan numérico de marketing y que en todos los enero cuando vuelven de vacaciones o antes de irse cerramos el plan estratégico de marketing entonces ahora lo esperan como si un chico esperara los chocolates o los caramelos bueno básicamente lo esperan de la misma manera y se toman muchas decisiones y tratando de hacerles entender que la dinámica de las empresas con estructura más chica tienen que tener esta dinámica de poder solucionar cosas día a día yo por ejemplo recién estaba esperando y escuchando a Gaspar y ahí le saqué foto a un chat que tenés Gaspar disculpad pero me sirvió me sirve muchísimo realmente me gustaría en algún momento con Gaspar estar en contacto porque es un especialista en esto entonces para mí uno se nutre de eso les decía que tomé y terminé de cerrar ahora un cambio de un PNT con Tinelli no me gustó como salió la primera vez en nuestra historia que estábamos con Tinelli que a muchos no les gusta a otros sí y para mí era decir es el momento o no es el momento dificilísimo aposté a lo viernes porque es humor y porque es otro perfil pero también estoy en Masterchef y también estoy con Jay Mamon y también estoy con perfiles diferentes de programas ¿por qué uno toma esa determinación? porque uno siempre tiene herramientas como para tomar algunos riesgos en marketing y uno tiene que asumir esos riesgos es la obligación de todo marketing es asumir riesgos con el cual uno esté seguro de que va a salir bien tampoco soy suicida en esto pero bueno esos riesgos me ayudaron en su momento a apostar antes de que salga las estrellas cuando estaba el programa las estrellas no sé si recuerdan y pagaba mucho menos el PNT o sea el PNT a mí me salía la mitad de lo que pagaban otras marcas hoy pago con Jay Mamon menos de la mitad de lo que pagaban las marcas que se están incorporando o que se incorporaron después con Masterchef cuando salió el año pasado nadie daba dos pesos antes de salir y un poco la experiencia de otros lugares donde funciona Masterchef haberlo visto haberme metido en algunas charlas de caradura uno tiene que ser un poquito caradura en esto y investigar 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 me metí en Masterchef y hasta el día de hoy pago números irrisorios que no podríamos estar si tuviéramos que pagar el precio lleno como pagan las empresas hoy así que bueno después de eso después de Campari aprendí que con poca plata se puede hacer mucho hoy Campari creció una forma exponencial y acá en Fantoche el trabajo es un trabajo también la idea es crecer porque tenemos que dar resultados los marketineros estamos obligados no somos ni dibujantes ni somos hacemos redes sociales solas las redes sociales son fantásticas pero es una herramienta más es una herramienta como vía pública es una herramienta como televisión es una herramienta como publicidad en cable es una herramienta como acciones de promoción o BTL esas herramientas tenemos que saber manejarlas al pie de la letra tenemos que estar actualizados permanentemente esa es la norma para mí que sirve y hay que ser dinámico no trabajamos en un horario el marketinero es marketinero full time esa es la parte tal vez no no tan linda para los que amamos el marketing festejamos pero para los que no tenemos que entender que el trabajo es un trabajo full time y que aprende uno día a día así que si quieren les muestro una muy breve presentación pero para mostrar algunos conceptos que cada uno de estos conceptos podemos hablar un día pero bueno hay que comer también entonces me parece a mí que hablar un día sería un poco difícil te parece te vamos a invitar otro día también pero dale si la tenés cortita pasala ni te interrumpo después yo hago una breve síntesis para saludarte pero dale dale pasala igual te vamos a invitar otro día porque yo hoy tenía una expectativa altísima pero los tres me superaron bueno mejor yo siempre digo es mejor superar y no quedar en el camino exacto voy a poner acá una presentación ¿se ve? sí, perfecto dale, adelante Claudio bueno en realidad básicamente lo que yo quería hacerles era mostrarles en el año pandémico nosotros tenemos tuvimos un año como les decía antes un año diferente un año con muchos desafíos tuvimos que cerrar la compañía durante 15 días porque tuvimos 88 casos en el mes de julio del año pasado todo un desafío cerrar 15 días la empresa era perder más de 25 millones de pesos para una pyme 25 millones de pesos un montón de plata y bueno tomamos el riesgo más que nada por los protocolos y por todo lo que había que hacer y la realidad ese riesgo nos jugó a favor era larga nos fue jugando a favor ¿en qué sentido? en que no dejamos de vender en todo el tiempo pudimos estoquearnos ese stock nos hizo poder trabajar tranquilos y en cuanto a la comunicación pasamos cambiamos la estrategia desde el año pasado y desde una comunicación compacta donde la teníamos programada y todo pasamos a polarizarla hacerla más dinámica y fluctuar y hacer combinar los distintos medios comunicacionales como para poder tener un éxito con poca inversión tener un éxito a generar más ruido digamos tener un éxito asegurado en base a eso nosotros trabajamos varios puntos uno de ellos es el cambio de valores nosotros tenemos que expresar con nuestra marca los valores hacia donde las llevamos hacia donde queremos que vaya nosotros buscamos y en principio nos posicionamos como una marca irreverente en el sentido de que si bien tenemos muchos consumidores adultos muchos porque históricamente comían el alfajor en el recreo porque en su vida cotidiana lo tenían ya adoptado cuando cuando entré en la compañía hace 8 años me encontré con la realidad en que los chicos que iban al colegio no los chicos adolescentes digamos chicos niños adolescentes no conocían la marca le nombraba fantoche y tal vez a alguno le sonaba porque lo tenían en la casa de la abuela pero en realidad había perdido una estaba muy desactualizada y olvidada la marca sana una marca muy sana pero olvidada a partir de ahí trabajamos mucho el propósito de la marca por qué tenemos esta marca por qué hacemos estos productos el por qué todo el propósito de justificación del contenido de marca para comunicar a su vez trabajamos mucho el tema del desafío de la desigualdad no sé si ustedes saben pero uno de los puntos por el cual crece el consumo del alfajor en Argentina sobre todo el alfajor triple tiene mucho que ver con el reemplazo del almuerzo y eso a nosotros no es lo que más nos gusta pero es la utilización de mucha gente almuerza con un alfajor y una gaseosa un alfajor y un agua y muchísima gente sobre todo cuando uno se para el tema de los productos y trabaja los mide y mide y ve los productos que hay en la base de la pirámide nosotros cazamos muchos consumidores de esa base de la pirámide que de golpe se ve más satisfecho por un alfajor fantoche si bien nosotros competimos en el rango de precio medio si el líder de la base de la pirámide es Guaymallén fantoche está un precio un poco más alto nos posicionamos como target precio medio en capital y en todo lo que es AMBA que ahora se puso de moda la palabra AMBA competimos mucho con Jorgito fue nuestro principal fuente de crecimiento la caída de Jorgito o sea la competencia con Jorgito y poder ganar en muchos puntos fue base de crecimiento para nosotros en estos 7 años pero trabajamos siempre pensando en la base de la pirámide con galletitas y otros productos también ¿por qué? porque era una fuente de volumen y una necesidad que es imperiosa para las marcas no olvidar sobre todo para el camino social en el que estamos donde no es un momento en el cual los bolsillos estén llenos sino los bolsillos están bastante desinflados entonces hay que pensar siempre en eso después otro gran impulsor tiene que ver con todos los impulsos de la marca para seducir ¿cómo hago yo para que me elijan mi marca en lugar de las otras? ¿y dónde me paro desde mi marca para tratar de convencer? ahí donde establecimos y rompimos el paradigma principalmente dijimos no vamos a apuntar al adulto de lleno vamos a apuntar a la generación Z ¿sí? que es el adolescente el pre-adolescente apuntamos directamente a ellos con ese estilo de comunicación porque ahí detecté o detectamos ¿no? con mis colaboradores que era había una oportunidad muy importante ya que Argentina estaba cambiando desde hace unos 15 años empezó a mutar ¿sí? las modas la moda de vestimenta hoy antes cuando un chico era más chico miraba al adulto y se quería vestir como el adulto en los 80 en los 90 ahora a partir del 2000 2005 una vez que nos fuimos a trabajar en esto de la globalización a nivel mundial a nivel país la moda empezó a cambiar acá la vestimenta hoy es una vestimenta un hombre de 40 de mi edad de 50 años te vestís más como uno de 30 que como uno de 60 o 70 la moda fue cambiando vos ves hoy a las mujeres de 40 años y se visten como chicas de 20 y pico 30 años entonces la moda va cambiando y como fue cambiando la moda también ingresaron otros productos el estilo nuestro fue invadido por una cultura más de Norteamérica más que la europea antes la tendencia acá era de Europa y hoy la tendencia empezó a venir del norte de América entonces entraron cadenas y formas de consumo como como Starbucks como como crecieron todas las cadenas así de afuera casi todas ingresaron todas de nuevo acá en Argentina y el consumo empezó a mutar y a cambiar y ahora el año pasado encontramos otro otro cambio que tiene que ver con esta aceleración del consumo online y del consumo inmediato y del poder estar en tu casa y poder disfrutar y sentirte partícipe de algo bueno ahí es donde empezamos a trabajar entonces el cambio cultural es donde metimos la marca por eso el impulso de seducir qué consumimos y cómo y por qué o por qué compro tal o tal o cual marca y poner en una mesa y de golpe encontrarte hoy después de siete casi ocho años de trabajar en este en este sentido me encuentro con una mesa donde hay cuatro o cinco chicos de edad de adolescente ponés fantoche ponés jorgito y pongo otras marcas competidoras y te eligen fantoche y vos decís esto esto es lo que quería digamos hace siete años atrás hoy nos está pasando en pos de esto ir en búsqueda permanente de esto y después bueno la reconversión de los valores de la marca trabajar mucho nosotros decidimos más allá de la colaboración con un montón de ONG de donación de producto y todo pero tampoco podemos donar todo lo que nos piden porque sería trabajar para donar y la realidad donamos un porcentaje alto de la producción casi el siete por ciento de la producción va a donación y no está considerada dentro del volumen que les hablaba antes es un montón pero sí hicimos algunas alianzas que consideramos que van a darnos muchos frutos a nivel institucional ¿no? una de las primeras alianzas que hicimos este año fue con la ALSEC que es la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer decidimos que en plena pandemia no trabajar contra el COVID y todo porque ya hay muchos que están trabajando contra eso nosotros decidimos apoyar a esas fundaciones que no tenían apoyo ni del gobierno hoy por hoy y dijimos vamos a apoyar y buscamos y encontramos que la ALSEC que es una empresa que hace muchos años que está en esta lucha sin cuartel que tienen ellos permanentemente y decidimos ahí sumar a muchos artistas que con videos y con acciones fueron mostrando esa voluntad y a partir de ahí estamos haciendo una acción que va a durar todo el año donde un porcentaje de la venta de los alfajores mini nuestros va directo a la fundación y bueno y eso por un lado estamos trabajando todo el camino de la sustentabilidad reciclado reciclado de BOPP reciclado de materiales pero no solamente para tratar ese material reciclado y transformarlo en carteras en bolsos en esto sino también para generar ingresos para un montón de gente capacitarlos y para poder hacerlos enseñarles a producir ladrillos estamos trabajando ahí con la fundación Un Amanecer en la Matanza en el cual ellos les enseñan a los chicos y a los jóvenes a hacer a producir ladrillos reciclables que se juntan con descarte y se hacen con descarte y se hacen tanto en plástico BOPP con residuos como en material descartable o sea el material de construcción descartado digamos que nos sirve en vez de tirarlo que tiene una degradación recontralarga decidimos apoyar a ellos entonces son acciones de RCE que también suman a la empresa sobre todo por la movida interna que se genera en base a todo esto también tener lo que yo les decía antes mucha curiosidad e innovación constante nosotros nos paramos desde el punto de vista de innovación el año pasado lanzamos un alfajor cuádruple y ese alfajor cuádruple no se vendió no salió a la venta solamente era para regalar amigos a conocidos sortear en las redes y clientes entonces le damos oportunidades a todos que puedan tener por primera vez un alfajor cuádruple que era una bestia en cuanto a todo a dulce leche a masa a todo era una torta prácticamente y generó bastante ruido que era lo que nosotros buscábamos con nuestros clientes y lanzamos también previo a la pandemia un alfajor Fantoche Sport que es el único alfajor que tiene está reducido en azúcares totales que tiene dulce leche sin azúcar hecho específicamente para este producto porque todos los dulces de leche el resto todos están hechos con con digamos con azúcar o con restos de alguna de stevia o de algún otro producto similar a endulzante esto es endulzado natural no tiene azúcar así que bueno fue un desafío es un desafío todavía y estamos posicionándolo de a poco y después bueno el propósito creado en conveniencia con lo digital con lo genuino y con lo real era un poco lo que uno decía nosotros tenemos que ser reales y ser genuinos en lo que decimos lo que hacemos y lo que transmitimos y que cuando uno se lleva un alfajor a la boca también tenga calidad y que el costo beneficio del producto sea sea eficiente ver a los consumidores como producto y acá hago un paréntesis porque es bastante esto es bastante nuevo es bastante disruptivo no solo en nuestro país sino a nivel mundial se empezó a estudiar y ver al consumidor no solo como como consumidor y nada más como un usuario de nuestro producto o un consumidor de nuestro producto sino verlos como productos a ellos cada individuo es un producto en particular para nosotros cada mensaje cada interacción con ese individuo lo estudiamos al máximo porque es el producto es el consumidor más allá de ser el embajador de nuestra marca ¿no? porque una recomendación un regalo de un producto nuestro es es tan importante quiere decir que el producto está llevando o nuestro producto también a otro producto entonces esa transparencia y esa y esa es larguísimo esto ¿no? podemos trabajarlo porque parte de lo inconsciente que el consumidor es un producto aparte también cada uno de nosotros somos un producto en lo que consumimos y pónganse mañana hoy no porque vamos a cenar en un ratito pero mañana pónganse a evaluar todo lo que ustedes compran y consumen y mírenlo como que ustedes son el producto que consumen y que son eso las movidas por ejemplo yo siempre lo digo el runner más allá de lo saludable o la salud que le hace bien ir a correr y mantener el cuerpo en movimiento y todo el runner generó muchos seguidores y mucha cantidad porque lo que compran es el concepto ahora cada runner tiene su estilo de vestimenta su forma de correr sus tiempos no hay un runner igual al otro lo mismo pasa con los consumidores en general en todo el mundo no hay un consumidor igual al otro a uno le gusta comer el alfajor recién salido de la heladera a otro le gusta comer el alfajor calentito porque solo otro recién hecho en la fábrica y otro que cuando lo recibe lo tiene 15 días porque le gusta tener con el dulce leche asentado de la masa y todo y más allá de eso cada uno es recomendador de las marcas entonces ahí hay mucho todavía para evolucionar tomando al consumidor como producto y después dos puntos que para mí fueron la base de esto ser una marca que responde como los orígenes como cuando uno iba y compraba el producto y se llenaba no cambiar la fórmula no bajar tamaños no no defraudar o intentar no defraudar a ese producto consumidor eso tiene que ver con el origen de la marca nosotros yo este año o hace varios años que vengo viendo que en productos alimenticios muchas marcas defraudan a los consumidores y marcas hablo marcas incluso hasta de empresas multinacionales sin ir más lejos hoy por hoy hay un ejemplo de Coca-Cola hace unos meses que cambió su fórmula y dejó y ahora le tuvo que sacar latas que dicen sabor o botellas que dicen sabor original porque habían cambiado para reducir el consumo del azúcar por un tema impositivo y todo habían sacado dejado de hacer el producto original la Coca-Cola tradicional eso hace años atrás era sacrilegio y hoy por hoy lo hicieron y defraudaron un montón de consumidores volvían a las redes y explotaban con respecto a esto entonces a partir de ahí ser una marca que responde fue uno de los nuestros paradigmas que queremos mantener y el último punto que tiene que ver con detectar oportunidades todo mercado da y brinda oportunidades en cuanto a posibilidades de mayores ventas en posibilidades de desarrollar nuevos productos en posibilidades de desarrollar la marca dentro del mercado con respecto bueno para ir cerrando nosotros empezamos nosotros hay productos que no cambiamos nunca y que vamos haciendo pequeños cambios que tienen que ver con el packaging que es Fantoche Triple Fantoche Triple si ustedes lo ven hoy lo agarraban hace 8 años atrás mantuve el mismo packaging porque consideré que era un diferencial importante y un gran referente de la marca sobre todo en los últimos años lanzamos dentro de la misma línea dos productos que no me gusta llamarlo premium porque la realidad no son premium mantiene la misma calidad que el producto tradicional pero 100% o sea tiene un 70% de cacao en sus tapas los dos los dos tienen dulce de leche bacalín y uno tiene baño de merengue italiano y el otro chocolate semi amargo lo hicimos con una extensión de línea funciona muy bien y anda bárbaro ahí nos decidimos y lanzamos luego los simple day y simple night que mantiene el mismo esquema del triple day y triple night que lo sacamos con visión limitada y que quedó en la línea y el simple mantiene lo mismo y es un producto un lujazo como producto o sea es super premium en cuanto al producto ahora el precio no tiene precio al premium nosotros hacemos productos estándar para gente de clase media clase media baja y nos compran mucha gente de clase media alta porque el producto responde lanzamos dentro de esa línea fantoche sport volcado a deportistas a gente que no quiere sumar tanto azúcar en su consumo diario es un producto reducido en azúcar es con omega 9 cero grasas trans y después tenemos el tradicional mini en cunita lo que le llamamos cunita nosotros que son las bandejitas de 6 alfajores el mini individual en paquetes individuales y el año pasado en plena pandemia lanzamos mini en bolsita de 10 unidades con pouch individual cada uno en blanco y en negro que era más que nada apuntado a ese consumo hogar en donde podés abrir la bolsa pero te queda el producto para que puedas llevar la bolsita en el colegio cuando fuera presencial y todo lo lanzamos el año pasado con la granja de Senón la granja de Senón es la licencia número 1 para chicos entre 1 y 6 o 7 años ahí es donde apuntamos a ellos y a las mamás con este producto y nos dio nos está dando muy buenas satisfacciones luego van a empezar a ver mucho ahora sobre todo en supermercados porque nos están pidiendo entrar en muchas cadenas después trabajamos mucho la línea de pan dulces budines y confituras un éxito el año pasado es el 25% del negocio de la empresa antes no le dije pero en alfajores el 55% del negocio de hielo son los alfajores por eso todo el mundo yo digo soy gerente de marketing de Fantoche y si por más que tengamos Simple o tengamos Sport u otros productos siempre tratamos de mantener eso en la línea es una línea realmente muy rica un precio medio familiar 100% y bueno le vamos agregando todos los años productos en galletitas tenemos galletitas familiares y golosinosas cuando lanzamos cuando al segundo año de estar en la empresa decidimos que no iba más el payaso en la comunicación lo borramos por completo porque estaba totalmente desactualizado con los códigos actuales sobre todo de los jóvenes y los chicos y decidimos sacarlo pero para hacer un camino intermedio adoptamos la licencia de Simpson en la línea FAM lanzamos algunas galletitas con licencia Simpson este año dejamos la licencia y lanzamos en un mes mes y medio lanzamos la línea con una interacción distinta con acciones de QR con muchas comprando productos podés participar de un montón de premios y de sorteos lanzamos fansombies hicimos una serie zombie para YouTube y trabajamos muchísimo con respecto a eso nos dio muchísimo resultado tal vez así es un producto que hace cuatro años que lo lanzamos y todavía sigue vigente y bueno vamos a ir agregando productos el año pasado también lanzamos las pepas nuestras que son las pepas las típicas pepas de membrillo y la mantuvimos en la línea tapitas de maicena también es un producto clásico de la compañía y bueno vamos haciendo innovando permanentemente en este rubro estamos trabajando hoy en salir en un mercado de tubo de galletitas tubo digamos paquete de tubo estamos en ese trabajo yo calculo que para el año que viene vamos a estar lanzando una línea ahí como de rellenas también y bueno tratamos de innovar dentro de lo que es el segmento en cada uno de ellos así que bueno la síntesis es que cada vez más gente come fantoche esta es nuestra campaña que sale en unos días el mes que viene en julio salimos con una campaña que tiene que ver con alfajores simple en vía pública y bueno ya estamos con esto en varios programas que calculo que lo sabrán ido viendo así que que bueno Claudio felicitaciones antes de volver a fantoche un poco tomando tu presentación inicial nos emborrachaste de marketing yo quedé borracho bueno traté de ser práctico no hago la la metáfora porque yo también soy un admirador de Gustavo Domínguez y bueno cuando te escuché la primera vez y bueno por las compañías que pasaste por haber estado con Gustavo con el cual comparto la pasión académica del marketing y de Racing él también hizo en Racing muchas cosas muy lindas yo no soy de Racing no soy de Racing no ya sé Gustavo 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 si en realidad Gabriel en realidad con 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 Gabo con yo tengo dos personas que me marcaron en mi vida profesional ¿no? que tienen que ver con mucho aprendizaje yo trabajé antes de entrar en Llorente digamos trabajé en la YMCA en la Asociación Cristiana de Jóvenes trabajé después de eso en una empresa de cosmética que se llama Concel que no existe más hoy porque la compró falleció el dueño y la compró el grupo Godres hoy que tiene Villeneuve entre otras cremas y algunas cosas y ¿qué me pasó? me pasó que me encontré con una persona ahí en Concel que se llamaba Taquini de apellido el dueño un visionario total yo era ahí diseñador y jefe de producto y viajé con esta empresa PyME Argentina viajé a Hong Kong varias veces viajé a Frankfurt Alemania a París a ver proveedores de insumos de cosmética trabajamos mucho cosmética y aprendí muchísimo en esto de ver el producto y ver el marketing desde el lado desde el lado del producto en sí y lo aprendí yendo a ver otras industrias y yendo a ver otras culturas y otros países y eso me lo dio una PyME o sea no me lo dio una Multi después viajé un montón con la Multi pero tuve la suerte en una PyME de un tipo que tenía una cabeza infernal ese fue una persona y lo otro que me marcó y que el día de hoy aplico montones de cosas que tienen que ver con conocer a todos los operarios de una empresa la empresa es una empresa que tiene casi 350 operarios de persona personal conocer a cada uno recorrer la planta todo el tiempo ver las necesidades que tienen de comunicación también nosotros yo lancé ahora internamente un newsletter en la empresa que no lo tenía digital y la realidad uno lo saca eso de las necesidades que tiene no hay que perder contacto el principal embajador de la marca es el empleado de la marca de la empresa o sea el empleado de la empresa es el principal promotor de los productos de la compañía y si uno está bien y trabaja codo a codo con recursos humanos en cuanto a comunicación y marketing interno uno piensa que el marketing es poner solo publicidad no hay una estrategia atrás muy grande que tiene que ver con esto de respetar al ser humano que tenés al lado primero de respetar a los clientes de respetar y ser creíbles yo me encontré cuando entré no quiero no quiero dar nombre porque no me gusta hablar de otros colegas pero me encontré con una empresa en el cual te prometía que iba a salir en todos los programas en el prime time y todo y no salía nunca y los clientes cuando fui la primera vez mis primeros mis primeros tres, cuatro meses fueron ir a ver clientes yo fui a ver clientes con los vendedores y algunos me decían no, no te va a ir mal y tenía un montón de cosas que te oscuro que a veces decía ¿a dónde me metí? porque pasa eso de entrada uno tiene años pero tampoco hay veces que te encontrás con experiencias que no son agradables y claro se le prometía mucho y no se cumplía entonces lo primero que dije es tenemos que ser una empresa creíble con nuestro cliente nuestro cliente tiene que creer en dielo y en fantoche ¿qué hicimos? hicimos la primera reunión en toda la historia de clientes en Buenos Aires como no tenía mucho presupuesto ¿qué hice? alquilé los cines Hoyts en el DOT y llevé ahí a los 150 principales clientes y a los representantes en dos días alquilé la sala y presenté en la sala pero ¿por qué? la idea era asumir un compromiso ahí y al año siguiente volver a llamarlos que lo hicimos en otro lado en el Golf de Palermo y mostrarles que lo que habíamos comprometido que íbamos a hacer hicimos lo que nos comprometimos a nivel comunicacional y desarrollo y todo pero aparte también hicimos un poco más entonces eso fue el primer cambio o sea fue una acción que fue trasladada a un cambio conceptual a partir de ahí la credibilidad fue otra entonces hoy te dicen Claudio sos un fenómeno somos un grupo de gente yo digo Claudio es una cara yo tomé una decisión que no es la mejor del mundo que uno tiene que tomar porque a uno le gusta trabajar con gente alrededor y todo pero tuve que tomar la decisión desde que entré en la compañía que mi área de marketing iba a estar siempre afuera de la empresa no adentro de la empresa ¿por qué? porque no quería o sea la empresa es una empresa donde los empleados se jubilan entonces venían de tantos años de descreimiento en un montón de cosas que yo si metía gente en ese momento adentro de la empresa lo único que le iba a generar era un contenido una carga negativa que no me iba a dejar desarrollarlo con una forma positiva a toda la estrategia de marketing que tenía planteada entonces mi equipo es un montón de gente mi equipo es mi agencia de redes sociales mis productores audiovisuales que los vuelvo loco porque se me ocurre ni idea ahora me parece que se me ocurre ni idea lo llamo y ya le mando un whatsapp entonces ya sé que mañana lo tengo hecho y tengo armado eso los comerciales que hacemos son todos de bajo presupuesto pero con un tinte de realidad que convencemos hasta yo convencí hasta Robertito Funes en el último para que esté porque quería mostrar diversidad y los dueños me decían porque no están acostumbrados culturalmente y yo apunto a mostrar diversidad a mí no me importa el tema del género en cuanto para mí que cada uno tome su decisión personal por eso me paré desde el consumidor como no como consumidor y nada más sino como producto ¿qué me espera del otro lado? nosotros el alfajor es algo masivo es algo popular es algo que tenemos que estar en la boca de todos esa es la realidad y bueno después me fui aprovechando de alguna deficiencia de otras pymes que no hacían las cosas como las tenían que hacer y uno compite yo me hablo con la gente de Guaymallén y de Jorjito no todos los días pero toda la semana los dueños se hablan toda la semana pero competir competimos con el cuchillo entre los dientes yo quiero ganar en todos lados trato de ganarlo a veces pierdo cuando de golpe me agarras y un día discutí con un influencer que es conocido para los que le gusta el alfajor que es un catador de alfajores que le dije vos estás pago por tal empresa y se lo dije me criticó un par de veces y después me terminó dando la razón y me dijo bueno tengo que vivir yo te entiendo que tenés que vivir me parece bárbaro pero hacerlo un poco con carpa porque queda mal entonces hay cosas que uno digamos en esto de avanzar con la marca uno tiene que tener los menores traspíes posibles y demostrar resultados permanentemente y los resultados se muestran día a día esto es un día a día acá no puedo dormirme en los laureles porque hoy por hoy hay una cantidad de profesionales tan buenos tan buenos que salen con un contenido tan 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 enriquecedor de las facultades sobre todo de algunas más que otras te digo la verdad Gabriel y chicos me tocó dar muchas en muchas universidades charlas cuando se podía hacer físicamente las charlas y siempre les dije siempre les trato de dejar algo que tiene que ver con con el trabajo diario en lo que se nota en el resultado final con una buena estrategia y un resultado diario con mucho dinamismo con mucho conocimiento de hacia dónde uno va a apuntar esa estrategia el resultado no te va a ir mal te va a ir bien después está en las circunstancias en las que uno se tiene que adaptar porque esa estrategia la tenés que ir ayornando yo no tengo la misma estrategia que hace 8 años la voy modificando todos los años pero el objetivo final está claro cuál es y hoy por hoy en el directorio nadie me cuestiona nada de esto pero sigo siendo igual que el primer día en el sentido de ir llevar el plan aprobar el plan por ejemplo el miércoles que viene le pedí a todos quiero tener una reunión de marketing porque les quiero explicar esto de porque hoy te habla todo el mundo te habla del rating de los programas como si fuera un partido de fútbol juega tal o juega este te hablan de rating no porque este no sé salió Tinelli tiene 11,7 puntos de rating y que esto que el otro y mucha gente no tiene idea de lo que es el rating entonces no tiene idea de cómo se toma ese rating entonces lo cité a todos los directores y le dije el miércoles que viene vamos a juntarnos y voy a dar una charla a ellos vamos a tener una reunión de dos horas en la cual les voy a explicar la estrategia por qué los medios en los que estamos por qué los medios donde vamos a juntar y por qué vamos a cambiar todo después y vamos a ir por otro camino porque la estrategia si vos vas siempre a jugar de la misma manera tus competidores también te compiten entonces vos tenés que ir cambiando y tenés que ir haciendo un esquema de competencia deslineal o sea una competencia disruptiva donde uno nunca camine ese mismo camino por el mismo surco todos los días yo nunca camino por el mismo surco siempre se va modificando yo ya hoy estoy pensando todo el plan del año que viene más allá de las cuestiones de este año y vos me decís che y cómo armás un plan en plena pandemia para un año que no se sabe si va a haber pandemia o no va a haber pandemia que va a ser el año que viene no la base del plan es el mismo lo que uno cambia son algunas herramientas que utiliza para eso pero bueno algún día vamos a hacer una charlita con una presentación más larga si Gabriel quiere y ahí le voy a dar algunos tips que me parece a mí que son la base la base y que tiene que ver con esto del día a día y ni que hablar con lo que contó Gasparate viene también de eso con la cultura y con el trabajo de las estructuras de las pymes básicamente donde hay un desconocimiento importante yo asesoro a dos empresas más y la sensación es la misma siempre en todos en alguna van a haber algunas cosas no sé si vieron cabiagüe cremas cabiagüe premium y salimos a competirle a L'Oreal directamente y el producto anda bárbaro y es un productazo y estoy hablando con Carlos Bañado que es el director general de eso y es un emprendimiento increíble con una marca que la posicionaron en dos años ¿sí? y la verdad me saco el sombrero y después tenés otros que son en un garage tenés otros clientes que de golpe tenés en un garage fabrican un producto y que de golpe quieren están pensando en hacer una estrategia de marketing entonces la verdad yo por un lado los felicito y esa estrategia no tiene nada que ver con la estrategia de cabiagüe o con la de fantoche son distintas entonces yo digo cada uno tiene tenemos algunas herramientas que nos son útiles pero no son aplicables siempre a todos los casos cada caso tiene una solución diferente así que no sé si me quieren hacer alguna pregunta con gusto bueno realmente mirá diste digamos una revisión de si nos hubiéramos puesto de acuerdo en los temas de marketing sería difícil que hubiera salido tan bien porque digamos nosotros manejamos un espectro muy amplio ¿no? yo lo resumo en una frase que es de Harvard a la Popu de Racing ¿no? uno tiene que saber pararse en Harvard y tiene que saber pararse en la Popu de Racing y cualquiera de los chicos saben que yo soy pis a la calle tengo frases me va a matar me va a matar Gaspar me va a matar Gaspar porque yo valoro mucho la la investigación todo eso pero en el marketing práctico bajo ningún punto de vista yo me encanta el marco teórico y soy un recontraestudioso si querés el tema pero tengo una frase calle mata doctorado si tenés calle y doctorado bárbaro pero si tenés solo doctorado y no tenés calle yo prefiero ir con el de la calle ¿no? y lo digo con un profundo respeto y la verdad que yo no sé ni mucho de marketing ni mucho de management yo no sé pero lo que aprendí es a ver quién sabe entonces sepan que yo no soy exigente soy recontraexigente y para que alguien venga a Lomas soy más exigente pero increíble o sea que ya ustedes estén acá Andrés Gaspar y vos es porque yo vi 200 y la verdad con el respeto que merecen los colegas puede haber 200 pero hay 10 muy buenos 20 muy buenos vos te das cuenta que tienen todo el conocimiento y toda la práctica entonces felicitarlos es poco y de paso después hablamos en privado bueno yo trabajé con Charlie 7 años con Charlie Bañado en laboratorio así que después hablamos un gran profesional un gran profesional yo trabajé mucho tiempo con él es muy chico el mundo es muy chico bueno yo hace 45 años que trabajo entonces por ahí tengo muchos conocidos por eso Gustavo pero Charlie es un fenómeno me alegro que le vaya bien porque hace un tiempito que no lo estoy viendo y bueno después hablamos pero mirá hoy cometí un gran error un gran error me quiero hacer cargo porque yo sabía que Andrés era muy bueno que Gaspar era muy bueno vos te conocí un poquito menos pero sabías que iba a ser muy bueno pero tenía que haber hecho un día para cada uno un día para cada uno porque todos merecen tres horas así que primero les pido perdón a los tres todavía me queda un cuarto que es un amigo mío entonces ya lo manejo en el horario y los temas de cátedra lo puedo manejar pero la verdad muy contento claro que te vamos a invitar a todos vamos a invitar de vuelta pero como Claudio recién vos te referiste claro que te vamos a invitar de vuelta si vos querés tal vez un placer bueno espectacular yo lo que para hacer como un cierre de tu parte y ya vamos a Juan Pablo después no sé antes fue Verónica ahora Néstor ¿hay alguna pregunta de marketing? si no yo le hago preguntas pero si tenés alguna pregunta de los chicos de marketing me gustaría que participen ellos y después le damos a Claudio para transmitir un mensaje final si Gabriel ¿hay alguna pregunta? Néstor es el profesor de marketing yo soy profesor titular soy profesor adjunto y los chicos trabajan en un práctico que es lanzamiento de producto que están trabajando en eso y bueno esta clase les viene bien hubiesen querido verla antes seguramente hubieran lanzado alguna combinación de fantoche pero bueno vamos a la pregunta vamos a la pregunta dentro hay muchos elogios muchas felicitaciones porque justamente los alumnos están trabajando lo que dijo Gabriel el lanzamiento de producto una de las preguntas que aparece acá dentro del chat que hay muchísimas es principalmente que hagas una síntesis del que aspecto clave hay que considerar al momento de lanzar un producto que es algo de lo que vienen te lo voy a tratar de sintetizar el primer aspecto clave es hacer que cuando uno haga un producto tiene que tener en claro a quien va apuntado ese producto si quien va a ser el receptor el comprador el consumidor quien va a ser el otro producto que te compre el tuyo y a su vez eso es la clave eso es primero eso es lo primero segundo ver cuáles son los objetivos de la empresa con respecto a ese producto y si no lo pone la empresa lo tiene que poner uno sus objetivos y plantear y consensuar ¿sí? segundo es ver que la empresa pueda ese producto mantenerlo en el tiempo o evolucionarlo en el tiempo ¿sí? no sirve de nada hacer un producto para vender 100 y si de golpe vendiste 180 no poder hacerlo pasa lamentablemente pasa certificar que ese producto se puede hacer en las condiciones que uno tiene contemplado que tiene que ser el producto por ejemplo si yo hago un paquete de galletitas y planteo que el paquete de galletitas tiene que ser en 80 gramos y lo saco al mercado por imposibilidad de producción que la máquina no hace paquete de 80 hace de 120 y lo lanzo en 120 gramos probablemente el efecto sea distinto a lo que uno tiene contemplado eso también tiene que ver y también hay que ver las condiciones de ese producto con respecto a la empresa en cuanto a la estrategia que uno tenga en el lanzamiento en qué sentido si uno va a hacer perdón si uno va a hacer que ese producto tenga una cierta calidad mantenga un cierto gusto si ese producto lo ve como una extensión de línea de un producto que ya existe o va a ser un producto que va a ser punta de lanza en una línea futura o sea son las cosas que uno tiene que pensar en base a esto a partir de ahí hay un montón de otros factores que hay que tener en cuenta pero sobre todo detectar a quién vamos a apuntar y detectar en el mercado cuál es la necesidad con respecto al producto que voy a lanzar si hay o no hay una necesidad porque por más que yo quiera lanzar hoy no sé un alfajor con pasta de maní para Argentina y te digo y no hay una necesidad de comer un alfajor con pasta de maní ahora vos me decís che un alfajor con pasta de maní para vender en Estados Unidos y hoy hay un potencial mercado que lo puede llegar a consumir allá ¿por qué? porque le gusta la pasta de maní entonces por eso digo una cosa es acá y una cosa cuando le toca jugar en otros mercados lo mismo puede pasar no sé con un montón en el caso pasa esto pasó con el gin la bebida con el gin que en Europa se consumía muchísimo el gin se consume muchísimo el gin y en Argentina nunca aprendió en forma de volumen ¿por qué? porque la cultura es distinta entonces si yo tengo que lanzar un gin acá tengo que ver cómo lo lanzo cómo lo hago con qué característica tengo que ver si hay consumidores para esto y si no a veces es preferible levantar la mano y desistir de un lanzamiento pararlo a tiempo antes que lanzarlo ya sabiendo de que va no en las condiciones no son las mejores ¿sí? Claudio lindísimo no puedo dejar de preguntarte con lo noble que es el producto alfajor no sé si están exportando pero no sé tampoco si podés responder si tenés en mente esa estrategia de crecimiento porque realmente venís haciendo un trabajo impecable y me parece que hay un potencial enorme mirá nosotros yo tomé la decisión cuando entramos de no de sacar de no exportar porque las condiciones no eran las ideales y porque teníamos mucho para crecer en el mercado local en cuanto a distribución y tenemos todavía para crecer muchísimo sin embargo este año el año pasado empezamos ya a hacer algunas tratativas para exportar algunos productos a Estados Unidos y estamos ahora muy cerca de mandar los primeros contenedores allá con una empresa llamandina en realidad el mercado de Estados Unidos con respecto al alfajor no es para el norteamericano nativo sino es para el mercado lo que ellos le llaman el mercado nostálgico o sea para el mercado latino de Miami zona de Florida y California la otra parte y ahí podría llegar a funcionar algo en Nueva York pero es más complicado que tiene un par de a nivel exportación es bastante complicado poder llegar bien a Nueva York aparte porque no es muy difícil llegar para nosotros y bancarlo al distribuidor que tenga allá con promoción o publicidad o sea muy costoso para nuestro costo para nuestros precios con el valor dólar pero bueno estamos pensándolo si se estabiliza un poquito esto del dólar y no pasa lo que pasó en los últimos años muy complicado muy complicado el ingreso de divisa muy complicado el pago de licencia nosotros traerlo que fue sacar una licencia con Fox de Simpson la licencia de Simpson vos la arreglas acá con la agencia pero en realidad terminas cerrando todo con Fox en Los Ángeles y con Greicy Film que eran los dueños porque ahora compró todo Disney negociando allá una pyme para nosotros en el año 2015 cuando lo lanzamos fue todo un todo un caso pero pero la verdad lo tuvimos del 2015 al 2020 cinco años y manteniendo la relación directamente con Fox Estados Unidos ahí es donde empezamos a pensar en exportar las condiciones cambiaron el 2016 fue medio un desastre el 2016 en cuanto a hablo a nivel política económica y bueno esos vaivenes te hacen frenar algún tema de exportación sobre todo en el Alfajor que es un producto que tiene cuatro meses de vencimiento claro porque cuando vos exportás tenés que pensar mucho en que el que recibe la mercadería la pueda distribuir en el menos de una semana porque para que no pierda tiempo de vencimiento si no se vence muy pronto y ustedes van a ver Habana si van y compran Habana en algunos lugares acá Miami porque Miami se vende bastante pero vas a Madrid o vas a San Pablo mismo o vas a los lugares más de adentro que venden Habana vas a ver que el producto está vencido la mayoría de los productos que compras porque no tiene la rotación tan masiva como para poder bancarse el envío de productos acá lo tenés que mandar por atmósfera controlada es más costoso entonces un producto que de golpe no sé te sale 10 pesos de costo acá te termina saliendo el doble para poder exportarlo y exportarlo en condiciones en las cuales pueda llegar de la mejor manera No, por supuesto me imagino la complejidad la pregunta un poco es bueno porque algunas otras empresas como vos bien citaste lo están haciendo y bueno un poco también pensando en esto lindo que tiene el marketing de nosotros somos o al menos en la cátedra de Lomas desde hace casi cuatro décadas sentimos el mismo marketing que comentaron ustedes que comentaste vos para nosotros el marketing es básicamente generación de riqueza generación de fuentes de trabajo agregar valor y entonces bueno para mí cuando veo el desarrollo argentino digo wow cuánto más podemos desarrollar entonces qué lindo ver y es un poco el mensaje central que queríamos dejar hoy que el marketing obviamente es para todo tipo de organizaciones incluso sin fines de lucro pero obviamente que el día de hoy fue dedicado a pequeñas y medianas empresas porque realmente ese era un poco el tema por eso empezamos con Tucumán seguimos con Córdoba y cerramos con el barrio de Mataderos marketing de barrio que ya quiero leer ese libro hay un tema que tiene que ver con para algunos es Mataderos y para otros es Lugano hay toda una disuntiva yo te voy a decir nosotros obviamente que no quiero comparar compañías tenemos nuestra marca nosotros somos acá Turimar Golovalfa es una marca nuestra acá de Lomas de Zamora bueno Turimar nos fabricó hace un par de años los conitos de dulce leche si también una empresa que viene creciendo una empresa familiar que queremos mucho viste yo paso de mi casa cuando vamos a la facultad presencial siempre por la puerta y como me gusta las pymes que crecen por eso están hoy acá mirá solo te pedimos por ahí un cierre pero que es un cierre para invitarte para otra vez pero para como tuvo cada persona la posibilidad de darnos un pequeño mensaje habría muchas más preguntas pero tenemos un invitado más un ratito entonces si no te atreves un minutito un cierre tuyo con lo que nos quieras decir es tu minuto de fama si en realidad bueno dije un montón de cosas pero me parece a mi que lo que mejor le puedo dejar sobre todo a todos los chicos que están estudiando hoy y que se interesan por esto es uno lo hace yo tengo la suerte de poder trabajar con de lo que me gusta o sea nací para esto hago lo que me gusta siempre tratando de mantener un perfil bajo y entendiendo cuál es el lugar de cada uno en algún momento tenés que ser protagonista y en otro como profesional y en otro momento tenés que ser no protagonista y tenés que ser uno más en una estructura la realidad el aprendizaje tiene que ser diario y el objetivo tiene que ser diario pero más allá de eso uno tiene que trabajar con una sola palabra que es la más importante de todo en lo que haga o sea marketing sea en otra carrera sea en lo que sea que es pasión el marketing sin pasión no tiene sentido o sea uno tiene que ser apasionado de lo que hace y esa pasión consensuarla con los que tiene alrededor y trabajar en equipo la pasión trabajada en equipo no tiene freno o sea podés ser no tan creativo podés ser no tan buen financiero podés ser no tan bueno con los números no tan bueno en presentaciones pero si trabajás con pasión ni en equipo yo me parece a mí que es lo mejor que le puede pasar no solo en marketing sino en todo pero el marketing sobre todo porque el marketing arrastra el marketing no es hacer un dibujito eso es lo que hay que ser claro porque siempre cuando el que no sabe te dice el marketing y te encargo para hacer un dibujo un afiche no el marketing no es eso pero si te toca hacer eso hacelo pero hacelo de la mejor manera para que te abra la puerta para hacer otras cosas más grandes siempre hay que ir de menor a mayor muchas gracias por el mensaje vos sabés que mi estilo en la facultad es totalmente distinto al tradicional entonces yo digo no damos clase vamos a aprender todos juntos es una experiencia y lo que la cátedra intenta reproducir es como funciona un departamento de marketing laburan como locos ellos no pueden creer pero cuando viene locos como ustedes que te dicen laburamos todo el día yo trabajé menos yo siempre digo yo siempre trabajé medio día y un poco más un poco más son 14 o 16 horas por día porque medio día es 12 y siempre trabajaba un poquito más entonces mi día normal eran 16 horas de trabajo obviamente a veces tenía el domingo a la tarde para ir a ver racing el sábado voy a la facultad se trabaja mucho en marketing y vos un poco lo definiste en realidad no trabajamos nunca porque nos divertimos porque nos gusta pero como lo hacemos con profesionalidad y responsabilidad se trabaja mucho no tengo palabras de agradecimiento no tengo palabras de agradecimiento también está Gaspar todavía no sé si está Andrés pero los veo a los dos el gran aplauso para todos voy a hacer lo siguiente para que sepan los vamos a aplaudir a todos y si está Andrés también lo aplaudimos a Andrés les agradecemos por privado los voy a invitar para otro día estamos muy agradecidos esperemos que se hayan sentido cómodos en Lomas después de cortar la grabación nos quedamos con dirección general o sea que si se quieren quedar nosotros seguimos con Juan Pablo de Veratti con Empresas Familiares para cerrar y marketing se va a trabajar con Néstor en lo que Néstor disponga que será algo de canales y también un poco el Lomax y todo lo que es el mail de cierre así que bueno un gran aplauso yo me pongo de pie aplauso espectacular espectacular muy agradecido gracias a todos por quedarse y porque bueno se extendió bastante más de lo que pensábamos pero la verdad un placer así que no por favor ahora les queda otra cosa Gaspar está ahí si quiere decir algo Gaspar porque un cordobés que no habla no es cordobés no nada muy atento a la presentación de Claudio me quedé enganchado hasta el final felicitaciones fue bueno como siempre lo que hemos visto de Claudio de Fantoche una clase de marketing que combina esos dos mundos disciplina planeamiento estratégico herramienta sólida y práctica experiencia intuición contacto con el mercado así que felicitaciones extraordinario y a ustedes gracias por el espacio y por el tiempo y acá estamos para lo que haga falta un fuerte abrazo para todos ¿cómo? perdón un fuerte abrazo para todos si los agradecidos somos nosotros y esto ha sido como verán estamos grabando creo que no tiene ningún inconveniente va a quedar como un material de lo que es la Lomas Marketing Week como un bonus track porque la verdad que fue algo extraordinario extraordinario muchas gracias y si quieren quedarse quédense nosotros ahora cortamos la grabación y seguimos